¡Suscríbete al canal! Los socios accionistas de una empresa pueden cobrar utilidades Y pues bueno, el día de hoy estaremos hablando precisamente Del reparto de dividendos Y para esto, tengo el honor de que me acompañe un muy buen amigo Que es ampliamente experto en el tema Y que hizo el favor de aceptarme la invitación Mi estimado amigo y contador, César Leal ¿Cómo estás César? Carlos, muy bien, buena tarde Como siempre agradecido y una vez más aquí contigo como siempre César, no, pues al contrario, gracias por hacerme el honor de estar aquí Pues un servidor y César tenemos por ahí algunas actividades en común Y la verdad es que en este sentido César tiene muy amplia experiencia en este aspecto De poder ver este tema de cómo repartir dividendos Todo lo que tenemos que ver Porque hay muchas aristas que tenemos que tocar, César Tenemos que ver desde temas contables Temas financieros Temas legales Y obviamente temas fiscales Y sí, y fíjate que ahorita que tomas ese punto Recordemos que mucha gente dejó atrás la contabilidad Que no le importaba hasta que este año les tocaba ver estados financieros Dentro de su declaración anual Y muchos aprovechando que eran reciclo Hablando de régimen fiscal, reciclo personas morales Se les olvidó Y su antecesor, ¿no? Que era el famoso régimen de flujo efectivo La acumulación de efectivo Entonces obviamente lo empezaron a dejar fuera Y en el caso muy particular de algunas personas morales Dijeron, ah, pues pérdida y punto Pérdida fiscal Pero se les olvidó todo el contexto de lo mercantil De lo contable, como dices Y obviamente que sí pueden seguir distribuyendo Pero bueno, vamos a tomarlo como parte medular ¿Te parece? Me parece perfecto ¿Qué tal, César, si empezamos primero por tips financieros contables Que le podamos dar a nuestros amigos Para que puedan hacer O sea, ahora sí que como dicen por ahí Vamos a iniciar desde el principio Ok ¿Qué sería lo primero, César, que tendríamos que ver Para saber si mi socio accionista puede disfrutar de una utilidad? Mira, ese es uno de los principales puntos Que hemos visto como error en muchas empresas Y digo error, ¿por qué? Porque llegamos contadores Expertos o inexpertos Vemos que el acta constitutiva dice un millón de pesos Tenemos depositados la mitad, 500 mil Y los otros 500 mil los mandamos a cuentas por cobrar O sea, no exhibieron todo el capital No exhibieron Ese es uno de los principales puntos que debemos entender Nosotros cuando llegamos con el notario Le decimos, ¿sabes qué? Aquí están mis 500 mil o mi millón de pesos Capital exhibido Yo llegué y se lo enseñé al notario Que realmente el notario o el corredor no hacen mucho Te dicen, ah sí, te creo que tienes un millón de pesos Y con eso se constituye la empresa Ese capital que se refleja en el acta constitutiva Muchas veces nunca llega al banco Y hablando que mercantilmente Pues obviamente debería estar reflejado Como parte de ese ingreso Fíjate César que aquí hay un punto súper importante Muchos de nosotros como contadores Cuando nos dicen Oye, ¿quieres llevar mi contabilidad? Mira, nos acabamos de constituir hace seis meses Pues normalmente decimos Sí, préstame tu actitud de conductiva Porque queremos ver el capital Pero como bien lo dijiste Muchos no leemos que no está todo exhibido O no nos fijamos que no está todo exhibido Y el clásico asiento contable, ¿no? Cargo a bancos o cargo a caja Con abono a capital exhibido Y ponemos los acciones y sale Y todo, pum, ¿cómo van? Sí, claro Y recordemos obviamente Tanto C3 como C11 Me dicen que si el capital no está efectivamente pagado No puede considerarse como capital Y aquí se apoya en la ley general de sociedades mercantiles La misma ley general de sociedades mercantiles Te dice que si no está debidamente exhibido Y realmente no puedes considerarlo como parte social Y es ahí donde empezamos a tener problemas Porque hay socios que no han entregado su parte O todos, la mayoría dijeron Entregamos el 50% Pero se le está considerando el total del capital Que pusieron en el acta constitutiva Pero fíjate César Esto es muy importante para nuestros amigos Bueno, para todos Para los empresarios en general Porque estamos hablando de que A la hora de que nosotros queramos repartir utilidades Porque aquí es Creo que también tenemos que sobresaltar algo No hacer Financieramente y mercantilmente La palabra dividendos no existe Es correcto La palabra dividendos es un concepto fiscal Es un concepto fiscal Lo que existe mercantilmente y financieramente hablando Es la palabra utilidades Utilidades, así de sencillo, ¿no? Utilidades Entonces, regresando al punto que quería comentarte ¿No hacer? Si nosotros como socios queremos disfrutar de una utilidad Pues ahí, como bien lo acabas de decir, ¿no? La ley general de sociedades mercantiles Marca reglas muy curiosas a este respecto ¿Por qué? Porque todos dicen Ah, es que este ¿Cómo se participan las utilidades? Pues normalmente es de acuerdo al capital que exhibiste, ¿verdad? Y si el capital exilio está mal registrado Es correcto Entonces vamos a disfrutar de una utilidad que no tenemos derecho, ¿no? Es correcto Incluso fíjate que por ahí el 20 de la ley general de sociedades mercantiles Nos señala que en caso de que nosotros detectemos que las utilidades están mal repartidas Nos pide que se reintegre esa parte que no se entregó Se entregó de manera indebida para que se vuelva a reincorporar al capital Y ese es uno de los temas principales que tenemos en ese aspecto Y otro de los conceptos que te marca la ley general de sociedades mercantiles Que también a veces a la gente se le olvida con este tema Es que antes de poder repartir, si traigo pérdidas, tengo que amortizarlas Es decir, si traigo dos o tres ejercicios en pérdidas, traigo uno de utilidades Luego me dice, oye, ¿sabes qué? Repártenme de donde gané y se nos olvida Y volvemos a lo mismo No participamos en las pérdidas, en la proporción que participamos Y si queremos participar en las utilidades Cuando no las tenemos o no están debidamente registradas Guau, qué importante lo que acabas de comentar, Mazar En este caso, ahí tenemos ya la situación de que se dan varios aspectos El primero de ellos Que sí está exhibido para evitarnos esta contingencia Porque, pues bueno, al final del día hay mucha gente que es previsora Pero hay gente que no es previsora Hay gente que ya me cayó ahorita un millón, medio millón Pues vámonos por el BMW, vámonos de viaje a Europa Y cuando de repente llega así Oiga, señor accionista, ¿qué cree? Que hubo un error y tiene usted que devolver tanto ¿De dónde? Pues de lo que le dimos Es que ya me lo gasté La clásica, ¿no? Pues si es mío, yo ya me lo gané Ya me lo dieron en... En las utilidades Sí, claro Fíjate que ese aspecto es importante Porque desafortunadamente ahorita Al no empatar régimen fiscal con régimen contable Con utilidades reales Como decías tú, la parte de utilidad que es mercantil Con la parte de pérdida fiscal Es donde empieza a haber diferencias, ¿no? Claro Donde diferencias que si hablamos de un flujo de efectivo fiscalmente Pues jamás va a empatar con nuestra parte mercantil Otro de los aspectos que también es relevante Es que hemos olvidado mucho la parte contable Para reflejar realmente cuál es el verdadero alcance que tenemos De las utilidades, sí, claro De las utilidades Incluso, si recordamos la Ley General de Sociedades Mercantiles El 18 también nos señala Que debemos separar la parte de la reserva legal Y que si me voy al C11 NIF Norma de Información Financiera Contablemente hablando También tengo que separarlo Y no juega dentro de la utilidad neta Y no nada más la legal Por ejemplo, hay algunas empresas que crean reservas estatutarias Para, no sé, emergencias Para lo que sea, ¿no? Sí, sí, claro Si tienes que crear una reserva estatutaria Pues también tendrías que separarla Y tampoco juega, ¿verdad? Sí, no, fíjate Ahorita vamos a tocar un poquito ese tema Nos ha tocado, al menos me ha tocado Como parte visual Dando clase a algunas personas Que hay profesores que les enseñan Que la reserva legal es para cualquier contingencia que tengan Olvidándose que esto no sirve para amortizar las pérdidas que tenemos ¿Por qué toco el tema pérdidas? Porque la parte de utilidades debe ser neta Es decir, cuando ya se hayan solventado todos los procesos Que tenemos mercantilmente hablando Adelante, adelante Ok, entonces estamos hablando que Tenemos entonces bajo esta premisa Entonces, primera situación Verificar que verdaderamente el capital Haya estado exhibido ¿Es correcto? Y esto Esto obviamente Pues tendríamos que tener el soporte contable De la evidencia documental ¿No? La ficha de depósito El comprador de la transferencia O si fue un efectivo Pues el acuse de recibo por parte de la empresa De ese efectivo, ¿no? Sí Que pues obviamente está ahí Que, digo, ahí empiezan a Se podrían empezar a implicar ciertas cosas fiscales No es ser porque, por ejemplo El artículo 86 nos dice Que si recibo aportaciones de capital A arriba de 100 mil pesos en efectivo Tengo que darle un aviso al SAT ¿Verdad? Un aviso al SAT Entonces, empiezan a cruzarse Los caminos financieros con los caminos fiscales Sí, fíjate que el tema En el caso Y reitero La parte fiscal Si, en un ratito vamos a entrar con ellos Pero el artículo 30 me pide Que yo tenga soportado Todo ese tipo de situaciones Claro Que hay actas En el caso del acta constitutivo Bueno, está protocolizada Pero ¿Cómo sabemos que realmente se incluyó O no se incluyó el total del capital? Fíjate que el reglamento de notariedos César Nos menciona que El federatario público Debe de cerciorarse De lo dicho Por los En este caso Por los otorgantes de escritura Es correcto Entonces, si el otorgante de escritura Dice Yo ya exhibí Se supone que el notario público Debía de haberse cerciorado Mediante comprobantes A ver, exíbeme Tu transferencia O exíbeme tu cheque O exíbeme tu Recibo por parte de la empresa De efectivo ¿No? Y a veces no lo hacen Y ese es un tema Este es un tema Porque En revisiones que le hace El secretario de economía De los federatarios Sí lo sanciona Sí, sí, sí Y ese es un punto O mejor dicho Otro de los puntos que manejas Es que ¿Qué hace el socio? ¿Sabes qué? Yo pagué los 15 mil Los 20 mil Que me costó el acta constitutiva Y pónmelo como capital social Sí, claro Y yo pagué tanto en efectivo Y pónmelo como capital social O desafortunadamente Es una mala costumbre Que tenemos De los contadores Esto lo pagó el socio No quiere que solo regresemos Vamos a meterlo como capital Como capital O como aportación Para futuro aumento Otro tema ¿Qué nos podrías platicar ahí César? Precisamente de ese tema De la aportación Para futuro aumento O sea, ¿cuándo verdaderamente Y desde el punto de vista contable Lo tengo que reconocer Como aportación Para futuro aumento Dentro del capital aportado Y cuándo financieramente Lo tengo que reconocer Dentro del pasivo? Ok Bueno, aquí tenemos dos situaciones Las normas de información financiera Me señalan Que las aportaciones Para futuros aumentos De capital Tienen dos momentos El primer momento Es cuando ellos Lo decretan Por acta de asamblea Sin que esta esté protocolizada Y con las consideraciones Que te voy a mencionar Una de las primeras Es que tenga una razón De hacer las aportaciones Para futuros aumentos De capital Estoy diciendo Nada más porque sí Exacto Tiene que tener una finalidad Es correcto Es que muchos Como señalamos Ah, pues oye El socio vino Y me dejó 5 mil 10 mil pesos Ponlos como aportaciones Para futuros aumentos De capital Pero resulta ser Que luego llega Y te los piden Entonces no son Aportaciones para futuros Aumentos de capital Porque tienen que estar En un acta de asamblea Realmente fue un préstamo Exactamente ¿Por qué te comento esto? Porque muchos socios dicen Es mi dinero Ahí déjalo Cuando yo te lo pida No, no es cuando tú me lo pidas Hoy las autoridades Tanto civiles Bueno, mercantiles Como fiscales Están revisando esta parte Uno de los más clásicos Aportaciones para futuros Aumentos de capital Al menos en dos aspectos Que yo tengo O que te puedo comentar Es cuando estás En una constructora Por ejemplo Y te piden Que para que puedas participar Tengas un millón De pesos En capital social Damos un número X Entonces con este número X Tienes que hacer Un acta de asamblea Extraordinaria Donde se señale Que cuánto va a entregar Cada socio Cuál va a ser El alcance que va a tener Y para qué es O si se va a regresar O no se va a regresar En este caso Si la aportación Si en el acta de asamblea Se determina Que esa aportación Para futuros aumentos De capital Va a ser para concursar Y si se gana Se incrementaría O se incrementaría Que se convertiría Yo como capital Exactamente O en su defecto Si termina El concurso Y ellos no quedan Pueda regresarse O pueda conservarse Dentro de ese proceso Otra de las formas En las que muchas veces Las aportaciones Para futuros aumentos De capital Pueden constatarse Sabes que Estamos O necesitamos Una inversión De tanto dinero Para poder hacer Crecer la planta Para poder hacer El proyecto Sabes que llegó Un cliente Que está pidiendo tanto Entonces se hace El acta de asamblea Extraordinaria Se estipula Se protocoliza Y ahí ya lo vuelvo A mandar A aportaciones Para futuros aumentos De capital Ok ¿Cuál es el tema? Y es que eso es una realidad Muchas veces El socio toma El efectivo Que hay en la empresa Llega un momento Que la empresa necesita Y entonces llega el socio Y Superman Ponlo A aportaciones Para futuros aumentos De capital No Es que te comento esto Porque desafortunadamente La autoridad lo está viendo Si no hay una razón Para las aportaciones De futuros aumentos De capital No se pueden considerar Y esas tienen que estar Estipuladas Dígame Y deja la razón César O sea También como le acabas de decir Bueno Y tú socio ¿De dónde sacaste el dinero? ¿No? O sea Si nada más Tienes la actividad De socio accionista Y nada más Eres accionista De esta empresa ¿De dónde sacaste el dinero? Que después veniste a aportar ¿No? Ven y explícame No Y ahí tenemos Una serie de situaciones Que implican Que resulta ser Que ya El administrador único O el gerente general Son trabajadores Sí, claro Fundamental El por qué le diste ese dinero Cómo estuvo determinado Cual fue el alcance Y cómo estuvo el asunto Sí, sí, sí No, y aquí Implica en toda la extensión De la palabra La parte De que es una mala asesoría Sí, claro Desafortunadamente Ahorita lo que tenemos Esto es Esos son vicios Que nosotros hemos visto Ya de mucho tiempo Que deberíamos cambiar El contador Del día de hoy Tiene que estar actualizado Tiene que conocer más temas Que desafortunadamente Ahorita me tocó Hay amigos O socios Que Te cobran Dos mil pesos Por una declaración Por cuestiones Y cuando te enfrentas Contra esta realidad El cliente que dice Es que el contador Me dijo Es que el contador Lo vio Lo vimos en una sesión anterior Desafortunadamente A veces Ese triángulo De poder Ese triángulo mágico De la sociedad Es que es el socio El contador Y el abogado No existe Sí, claro Entonces Llegamos a un punto En donde el socio Quiere ser el Yo te digo Que sea así Punto Sí, pero fíjate que El tema de aportaciones Para futuros momentos Es un tema Sí a considerar Porque Si partimos De la base De que A la hora De un decreto De dividendo Este se va a repartir En proporción Al capital Aportado Muchas veces El socio Pues bueno A veces Es una persona Que no tiene Conocimientos De este tipo Es correcto Y pues él dice A ver Pues yo ya aporté Un millón Y luego me pediste Otro medio millón Pues entonces Yo tengo Un millón y medio En la empresa Y resulta que A la hora De que llega La aportación Del pago De dividendos Dice Pues yo tengo Un millón y medio Y tú nada más Pusiste Un millón Entonces A mí me toca El 55% Te debe tocar El 45% Y resulta que Llega la hora Del dividendo Y me dan 50-50 Dice Oye ¿Por qué 50-50 Si yo aporte más? Ah es que sabes Que Carlos Espérate Es que 500 Están como aportación Para futuro aumento No pero tú me dijiste Capital Sí está como futuro aumento Pero ¿No está protocolizado Capital? No se ha convertido En capital Exactamente Y mira que Ese tema Si trae un show De aristas César Hasta Al grado tal De que hasta Te puede hacer Un cambio importante En el ajuste No por inflación A ese grado Puede ser Esto que estás Comentando Las deudas Que llegan a existir Con los socios Y fíjate Que dentro De ese mismo concepto Tomando esas aportaciones Llega el socio Y dice Sabes que Hoy no tengo Para la renta Necesito que me mande 100 mil De lo que ya aporté Esa es la parte Que te decía Cuando no definimos Si es aportaciones Para futuros aumentos De capital O es préstamo A ver ¿Qué es? Punto Si es un préstamo Pues entonces No protocolizo No hago nada Pero tampoco Lo llevo Contablemente A aportaciones Para futuros aumentos De capital Porque realmente No existen Y muchos decimos Como el socio Lo puso Entonces vamos A mandarlo Como aportaciones Para futuros Ese es el tratamiento Contable Que se le da No se le reconoce Como deuda Cuando debemos Reconocerlo Como deuda Y te metes En dos problemas Más fuertes Todavía ¿Por qué? Porque si tú diste Dinero Y está registrado Como aportaciones Para futuros aumentos De capital En pasivo No en capital Como tal En pasivo No hay una protocolización O no hay un acta De asamblea Extraordinaria Que nos lo señale Le das dinero Al socio En una revisión El CETE puede determinar Que está llevándose Dinero de la empresa Sin pagar impuestos Un dividendo ficto Exactamente Y es la parte Que vamos a tratar Más adelante En la parte fiscal Los famosos préstamos A los socios O los préstamos Híjole César Quieres meter el dedo En la llaga Y todavía hacerle así Pero está bien Está bien Porque eso es lo que Tienen que hacer Nuestros amigos Sí Es que es la parte Que a veces Nos olvidamos La parte que dejamos Que decimos Pues es dinero Él lo puso Él lo quita Él lo da Él es el socio Él tiene la capacidad De hacerlo O simple y sencillamente Porque lo quiere hacer Claro Desafortunadamente Recordemos Que el 140 Nos señala Que una de las cosas Que se puede considerar Dividendo Que la palabra Dividendo ficto Como tal No existe Sí, claro Tampoco existe Así es Nada más existe Se consideran dividendos Los siguientes Una de ellas Es los préstamos Sí, claro Dos formas De liberarlo De dice Pues la primera Que la persona moral Se dedique a eso Estamos hablando Que fuera una financiera Un banco Etcétera Etcétera Pues podría financiarlo Y la otra Es que le cobres intereses Al menos lo que marca El La ley Sí, claro Entonces ¿Qué es lo que pasa? Nunca haces ese tipo De cuestiones O sea, siempre Ah, pues me lo prestó El socio Ah, pues adelante Oye, pues socio Te voy a tener que cobrar Y me lo vas a tener que pagar En menos de un año Y aparte Y aparte O si no sea complejo Que el préstamo Sea consecuencia De la propia actividad De la empresa Exactamente Es decir A lo mejor Soy socio Pero al mismo tiempo Soy representante de ventas Y tengo que andar en la calle O andar en carretera Y pues solamente Me prestas el dinero Para comprar un coche Con el que yo me pueda estar Muriendo Para andar yendo A visitar a los clientes Que esto también puede ser Una realidad, ¿no? Pero tendríamos que dejarlo Bien documentado Y tendría que documentarse Y reitero Aquí hay las situaciones Que si es préstamo Tiene que ser reembolsable Claro Aquí el tema Aunque sea de las actividades De la sociedad Tiene que ser reembolsable En algún punto En algún punto, sí Desafortunadamente ¿Qué es lo que pasa? Si sabes que el coche Es para que yo me mueva Y yo no me puedo mover En una marca De menos de 275 mil Ups Te dicen Yo quiero un coche De al menos 500 mil pesos Y la sociedad ¿Qué hace? En vez de registrarlo Como préstamo Lo manda Como activo Y lo deprecia Le hace deducción De inversiones Hay algunos Que siguen depreciando Y haciendo actualización Bueno, deprecian La tasa fiscal Y hacen deducción De inversiones Al total del activo ¿No? ¡Wow! Realmente esa es una parte Que ellos no acaban De entender ¿Por qué? Porque si volvemos a esto Y tomando una pregunta Que traemos aquí ¿Sí se pueden aportar activos? Sí, sí se pueden aportar Como tal Son parte del capital social Tú llegas Con el documento Que es tu factura Del bien Sabes que yo voy a aportar La camioneta Le dices al notario Que tú vas a hacer Tu aportación en bienes Ojo No es lo que tú digas Que cuesta tu camioneta Porque tu camioneta La factura puede ser 10 millones de pesos Pero si el notario Después de una evaluación Un paritaje Dice que tu coche Nada más vale 50 mil Es la parte Que se va a considerar Como aportación Adelante Que le acabas de dar Un punto súper importante ¿No César? ¿Cuál es el punto importante? Hay que recordarle a nuestros amigos Que como tal La aportación en especie Técnicamente no existe Es correcto Y porque digan Oye Carlos Pero como tú dijiste ahorita ¿Cómo? Si a mí me trajo El accionista una camioneta Y me entregó una camioneta Sí Pero La ley general De sociedades mercantiles Tuvo una reforma Por allá del año De 1984 Es correcto En donde ¿Qué fue lo que dijeron? Que cualquier aportación De capital que se diera No importaba Si era con bienes Si era con dinero Si era con moneda extranjera Lo que fuera Tenía que monetizarse Y convertirse a valor actual En ese momento Entonces ¿Qué vamos a hacer? Como tú estás diciendo A ver Traigo la camioneta La factura dice 10 millones Pero resulta que El peritaje o avalúo Dijo 50 mil pesos El socio accionista dirá Se hace la aportación De una camioneta Cuyo valor Según avalúo Es 50 mil pesos Te doy acciones Por el equivalente De 50 mil pesos Es correcto Vale de contar No va a haber más Y eso precisamente Esa reforma se hizo Con ese objetivo Que nos dijeron Oye pues me sales Con que esta botella De agua Cuesta 30 mil pesos No me vengas A decir cosas ¿Verdad? Claro Y fíjate que sí Eso era derivado También de los inventarios Como desafortunadamente Siempre se han manejado Inventarios fuera de O hay empresarios Pequeños Personas físicas Que sabes que Yo compré tantos activos O yo tengo tal Yo lo voy a aportar Al asociado Vamos a hacer una asociada Yo aporto el material Que yo tengo Y es ahí donde vas Oye pues hazme Tu evaluación real Uno de los aspectos Que también tenemos aquí Con las aportaciones De activos Porque esa es la otra ¿Qué es lo que te dice El contador del día de hoy? Si no tienes FDI No la puedo considerar Mi activo Punto Oye pero yo soy socio Yo la quiero aportar A la empresa Véndemela Claro Y lo haces Que lo das de alta En el SAT Y pagas Iba por muebles Y todo eso Dígame Acabas de decir Otro tema súper importante Porque a ver Ya Primer punto Cuando aportas en bienes Tiene que monetizarse Es decir Hacer una vaga Sí, claro Segundo punto El socio accionista Que a lo mejor Esa camioneta La compró Digamos si Compró uso personal Pero ahorita Como la empresa Tiene necesidad De tener una camioneta Y no hay dinero A lo mejor Para comprar Le dice Pues ahora le aporto Mi camioneta Ya que se quede Como un patrimonio De la sociedad ¿Tendría que facturarme? Es por eso Es el que te digo Es el proceso Si hablamos de CFDI Hablando en materia fiscal Yo debería tener La propiedad de Para poder hacerlo deducible Claro Pero recordemos Que hay ciertos temas En materia fiscal Como en contable Que no necesites Un CFDI como tal Sí, claro Porque en este caso El acta constitutiva Las aportaciones Para futuros aumentos De capital Y en este caso Las aportaciones En especie Pueden estar documentadas Y estar soportadas Con un acta Un acta protocolizada Vaya antenotario ¿Para qué? Para que puedas Demostrar la propiedad Del mismo Recordando que La depreciación Y deducción de inversiones Son efectos Que haces de un momento Y que se postergan Con el tiempo Es decir No necesitas tener El CFDI Para saber Que tú compraste La unidad En tu experiencia ¿Cuál es el contexto? Pues mira Lo que pasa es que aquí Yo creo que esta es una duda Que mucha gente tiene ¿Qué le podríamos recomendar? En donde nos dicen Bueno ok Yo aporté ya la camioneta Este Y cómo le hago Ante el SAT Para demostrar Que la depreciación fiscal Que me quiero tomar De esa camioneta Yo ahora Yo como sociedad Verdaderamente es procedente Porque recordemos Que el artículo 27 De la ley de CEA Dice que Uno de los requisitos De las deducciones Es que tengan Comprobante fiscal ¿No? Entonces por ahí Es donde viene Normalmente este tema Que mucha gente Yo creo que tiene Esa duda ¿Qué le podríamos Recomendar ahí? Bueno En un punto Muy mercantil Yo te diría Que con el acta De aportación Cambia la propiedad Y la posesión Del bien Y que ese sería Su soporte documental Documental Si ya lo tomamos Más en la parte fiscal Pues obviamente Si tendría que existir Un CFDI De adquisición De los bienes Pero reitero Aquí si sería Un criterio Muy al filo A la navaja ¿Cuál sería El alcance O cuál podría ser El proceso? Yo te diría A mi punto de vista Muy particular Yo te diría Con la transmisión De propiedad Por medio de una aportación En bienes Obviamente monetizada Pero saber que ya La propiedad es mía Adelante Sí, fíjate que Ahí Y si efectivamente Hay mucho Ahí como bien dices ¿No? Hay que ver Todos los contextos ¿Por qué? Si yo soy accionista Y yo tengo Actividad empresarial Pues si te puedo hacer Sin ningún problema La factura Sabes que ahí está La factura Obviamente la forma De pago Normalmente se le pone Como dación en pago ¿Por qué dación en pago? Porque se entiende Que con mi camioneta Estoy pagándote las acciones Que me estás dando Porque al final del día La aportación a una sociedad Es una transmisión De propiedad Definitivamente Ahora ¿Pero qué pasa César? Si yo Soy una persona Que tengo ingresos Por sueldos y salarios Ya no te puedo facturar ¿Verdad? Y es lo que comentábamos Y adelante Y ahí es donde Vienen ahora los temas Pero Fíjate que hay un proceso César Que lo vamos a encontrar Dentro de lo que es El capítulo 2.7.3 De la resolución miscelánea En donde podemos Autofacturarle a la empresa Ese vehículo Es decir Sí, sí, sí Y estoy totalmente de acuerdo Con la autofacturación Reitero Aquí el tema es Ver qué arista Te corresponde Exacto Porque la autofacturación También Ese es otro de los temas La quitaron Por ciertas situaciones Sí, claro Por el abuso Por el abuso Pero cuando estás haciendo Una autofacturación De un bien Que es para la sociedad Y que se va a quedar ahí Pues adelante También es una opción Válida Y es una moneda Más que puedes jugar En cambio Sí Y aparte Dejamos más soportada La operación Porque como ya dijiste Va a estar La factura Por lo menos Copia de la factura Original Del vehículo Va a estar El acta de asamblea Donde dice Que estoy aportando La camioneta Va a decir los datos Y cuánto se evalúa Y cuántas acciones Me dan a cambio Y aparte va a estar El CFDI Hecho al cobijo De lo que marca El capítulo 2.7.3 De la resolución miscelánea En donde básicamente Lo que nos pide César Es simplemente agarrar Hacer un escrito Al SAT Diciéndole Oye sabes que Quiero autofacturarme Y dar las razones Y dar las razones Y pones quién es el dueño Qué tipo de vehículo es El SAT te dice Que sí Te autofacturas Claro Y fíjate que Uno de los temas Aquí es importante Ahorita mencionaste La regla Recordarle a nuestros A nuestros visores Y que la gente Que nos está Acompañando Que desafortunadamente La resolución miscelánea Por los cambios O modificaciones Que tiene cada ejercicio Normalmente es la misma De los últimos Hace 4 o 5 años Así es Pero sí Tendrían que visualizar Que si en su momento Lo hicieron ¿Por qué te comento esto? Porque desafortunadamente Ahorita les estamos comentando Y dicen Ah por probablemente Una opción Pero fue la operación Hace 2 o 3 años Y van a regresar con ella No nada más es ese tema Sí, sí Ver lo que estuvo vigente En el momento Porque recordemos Que sí La miscelánea Son velas de carácter De vigencia anual Es por año Entonces por ejemplo Como bien dijiste Si la aportación Fue en el 17 Tenemos que ir Consultar la miscelánea 17 Y ver Qué es lo que en su momento Decía la miscelánea Y si la vela Era equivalente Que de entrada Vamos a darle De un tip A nuestros amigos No era equivalente La vela Que nos permitía Eso en años anteriores Era la vela 2.4.3 En conjunción Con la vela 2.7.1.10 Para la Exactamente Para la autofacturación Para la autofacturación ¿No? Y fue en este año Donde lo pasaron Al 2.7.3 ¿No? Claro Cambió de 2.4 No, sí te decía Aquí la situación Nada más es que Que sepan eso ¿No? Que en su momento Está en algún capítulo Luego se pasa a otro Dependiendo de las características Que hayan sucedido Te platico esto ¿Por qué? Porque ahorita Está existiendo Mucha auditoría forense Que crees que Con los cambios Que ha habido Fiscales Muchas empresas Se han dedicado A revisarse A revisarse En materia Contable Contable mercantil Para saber Qué tanto Les afecta fiscalmente Y uno de los aspectos Que ellos tienen Es Ven Hazme una auditoría Dime Cómo estoy Cuál es el alcance Y sobre eso Y sobre eso Nos manejamos ¿Te parece? Perfecto Sí César Ahora En este sentido A ver Ya le dijimos A nuestros amigos Tiene que estar aportado Si es una aportación Para el futuro Un momento de capital Podríamos decir Que eso no debe De contarse En la proporción De capital Para repartir Utilidades Ahora Hablemos De las utilidades Como tal César Contablemente Hablando ¿Cuándo es Que un contador De acuerdo Con lo que nos marcan Las normas De información Financiera Debe de reflejar En una balanza De comprobación Y en un estado Financiero La cuenta De resultados De ejercicios Anteriores Porque No se te ha dado cuenta Que hay empresas Que tienen la cuenta Por separada Que dice Utilidades acumuladas Pérdidas acumuladas Es correcto Y hay otros Que tienen una sola cuenta Que es el resultado De ejercicios anteriores ¿Cuándo puede pasar Esto hacer? Mira Hablando Regresamos a la C11 Se llama Capital ganado Puede ser positivo O negativo Dependiendo De las características Que tengas Ok Normalmente Resultado Del ejercicio Pero el ejercicio Son del que está corriendo Del que está transcurriendo Y las de ejercicios Anteriores Son las que vienen Afectándonos De ejercicios Ahora sí que valga De ejercicios anteriores De ejercicios anteriores ¿Cuál es la recomendación Contable que hacemos? Porque también Nos lo marca La misma NIF Que nosotros podemos Tener por separar Las pérdidas De las utilidades ¿Para qué? Porque reitero Hablando mercantilmente Recordemos Que las utilidades Tienen que disminuir Las pérdidas Como tú mencionas Aquí Si ya me doy un resultado Y amigo Sabes que ahorita Tengo tres millones Pero no sé Cuántas pérdidas traigo O cuántas utilidades traigo Bajo ese mismo alcance Podría ser una Variante Que tú pudieses Separarlas de esa manera Como Y hablemos Contablemente Tener a lo mejor La cuenta De resultados anteriores Pero saber Cuáles son las que te fueron Afectando en cada una de ellas Sí, claro Fíjate que Esto que acabas de decir Es sumamente importante Cesar Porque En la más En la más pura esencia La C11 Nos dice exactamente Lo que acabas de mencionar ¿No? A ver Contador Tú tienes que tener En dos cuentas Por separado Dentro del capital Ganado Sí Utilidades acumuladas Y Pérdidas Acumuladas Es correcto Entonces ¿En qué momento Contablemente Nace la otra cuenta? La misma C11 Nos dice que Los movimientos Al capital Son de acuerdo Con las decisiones De los socios Es decir De acuerdo con lo que Las actas de asamblea En su momento digan Entonces Hay un tema Súper importante Que habla El artículo 19 De la ley general De sociedad mercantil De SAR Que no sé si nos quieras Compartir este comentario Para que Para nuestros amigos Al respecto Del momento De que una empresa Dice Voy a repartir dividendos Que es lo primero Que nos dice el 19 Ok Bueno Aclaremos Antes de entrar a dividendos Vamos a hablar Del tema mercantil Que son utilidades Sí, claro Dice que antes De que yo pueda Repartir utilidades Tengo que haber Cubierto las pérdidas Ahí está el detalle ¿Verdad? Ese es el tema Por eso es por lo que La norma contable Me dice Sepáralas Dime cuánto debes Para saber cuánto Puedes repartir ¿Qué sucede? Primer año Tuviste 500 mil De pérdidas Segundo año Un millón de pérdidas Tercer año Dos millones de utilidad Hablando mercantilmente Ah, pues puedo repartir Dos millones No Puedes repartir 500 mil Porque tienes que Absorber las pérdidas Que sucedieron anteriormente Sí, que ahí la ley Nos da tres opciones No sé Acabas de decir La primera Que es Absorber pérdidas Contra ganancias Sí, hablando en ese término Realmente Sabemos que deberíamos Pagar esas pérdidas Como socios Que es la segunda opción Pagar que el socio Saque dinero de su bolsita Pues ahora leí Taba el millón y medio Y me reparten los dos Que eso también se puede ¿Verdad? ¿Y cuál será La tercera opción César? Porque primera Ya dijimos Pérdidas contra ganancias La segunda Pagar la pérdida La tercera Permíteme Antes de que Con la segunda El socio Está esperando Recibir dos Claro Si yo cómo voy a dar Un millón y medio Para cubrir las anteriores Pues para ese caso Me lo cuento Nada más repártame La situación Nada más repártame El millón diferencial Claro Esa es la parte La tercera Adelante Y pues yo creo que La tercera de las opciones Es la reducción del capital Ok Bueno Si aquí Una de las consideraciones Al menos Yo como tal No soy partícipe De que se reduzca el capital Claro Y yo creo que tendríamos Que evitarlo de toda costa ¿No? Sí Porque esa opción Digo Se la comentas al público Y a veces lo toman Ah es que nos dijeron Que si podíamos reducir el capital No totalmente Se puede reducir Sin problema alguno Pero recordemos Que si trabajas Sin el mínimo Capital social Prácticamente es una de las causales Para la disolución De la sociedad La famosa quiebra técnica ¿No? Es correcto Es correcto Sí por eso en ocasiones No nos metemos en esos temas ¿Por qué? Porque la reducción de capital Genera ese tipo de situaciones Entonces fíjate Qué importante Aunque la ley No sale de tres Básicamente La recomendación Sería nada más Hablar de dos Hablar de O el accionista Paga la pérdida O como tal Se aplican pérdidas Contra ganancias Es correcto Y fíjate que otro de los temas Y en este punto Que vamos a Que estamos tocando No es a veces Tan viable En México Porque la mayoría De las empresas Cuando se van Y se constituyen Se constituyen Con 50 o 100 mil pesos Es muy difícil O hay empresas No, si hay empresas Muy grandes Que se constituyen Con capital suficiente Y es válido Pero normalmente Teníamos la idea Que la ley General de los mercantiles Nos decía Que eran 50 mil Y a eso nos basábamos Recordemos que a partir De 2012 Aproximadamente Con el cambio Me dice Pues puedes hacerla Con el capital Que tú creas Que tú creas Conveniente Para tu actividad Pero fíjate Que ahí en ese aspecto La misma ley De los mercantiles No lo señala Pero nos marca Que si tú Si tú señalaste Que ese era Tu capital mínimo De trabajo Entonces no puedes Disminuirlo Entonces hablar De una reducción De capital Sería prácticamente Ponerte en riesgo Lo has mencionado Normalmente ¿Qué sucede? Ah, pues le decimos Pues le quitamos capital Hacemos el movimiento Contable Pero recordemos Que también tenemos El portal De la Secretaría De economía donde tenemos Que estar reflejando Estados financieros Que mucha gente No lo hace Pero que debemos hacerlo Y cuando llega La autoridad Nos revisa Si corremos ese riesgo De que pueda decirnos Oye, tu empresa Ya está out ¿Cómo se llama Este portal César? El PEM El famoso PEM El PSM Publicaciones Electrónicas Mercantiles El sistema De publicación De Perdón El sistema De publicaciones Mercantiles Exactamente El famoso PSM O también PEM ¿No? Como se convierte Conocemos Y fíjate Qué curioso Porque mucha gente No sabe Que con este sistema César Se pueden evitar Ir hasta el notario En algunos casos Digo, no en todos Pero si en algunos casos Se pueden evitar Ir al notario En el acta De asamblea ordinaria Simplemente Ahí es de sencillo Y eso Y eso De que los 10 Que los 12 mil pesos Que a veces Digo, no en todos Cuando una empresa Está empezando Pues así Como que Uy Un bolso De 12 mil pesos Ahorita Y aparte de eso Es una obligación Que tienes que cumplir Así de sencillo Y es que aquí El problema Que mucha gente Tenía miedo Porque no sé Si recuerdas Que hasta hace 2 o 3 años Tú entrabas Y querías verlos Y aparecía todo La parte societaria Cuántas eran las utilidades Cuál era el manejo Y desafortunadamente Pues obviamente Es información confidencial Pero ya lo protegieron Ya no hay forma De que puedas ver A excepción De que estés involucrado Exacto Que demuestres Un interés legítimo Que es como ellos le llaman Es correcto Y volvemos a eso Otra vez Volvemos a las utilidades Oye ¿Qué sucede Cuando yo voy a repartir utilidades Pero Mis acciones están comprometidas Porque esa es la otra Muchas personas No saben que las acciones Se pueden comprometer Se pueden endosar Pero no sé si está sucedido Que al día de hoy Hay empresas Que ni siquiera Han emitido las acciones Claro Sí Y no es una Son N números De empresas Que no lo han hecho Y hablamos Y te hablamos De este tema Para el reparto de dividendos Porque Si seguimos Con este tema En lo particular Vamos a encontrar Dos puntos importantes El primero Lo platicábamos En noviembre Que vinimos ¿Qué pasa Si el socio se muere A quien le deja Las acciones Claro Y resulta ser Que tú llegas Llega el hijo Llega la hija Oye es que yo soy Las acciones Son lo que te van a demostrar O lo que te van a avalar Que eres dueño O propietario Aunque en el acta De asamblea exista En el acta constitutiva exista Todas las actas posteriores Como dices tú Estén protocolizadas O no Sobre todo las ordinarias Que normalmente Nunca se protocolizan Pueden hacer una Donde digan Que ya el socio Ya ese no era el socio O en la otra O la otra Que sucede Que no sé También si te ha sucedido Que es que yo no quiero ser socio Le cedo mis acciones a Pepe Le cedo las acciones Y ya Me desaparece Si yo desaparezco De ser socio Y ya el socio A partir de hoy eres tú Pero no A Pepe no Porque Pepe nada más Quiere la cuca Él nada más quiere la cuca Él no quiere otra cosa Él nada más quiere la cuca No mira Pasa lo siguiente Fíjate que Hablando de este tema Precisamente de cuando Un accionista fallece Mucha gente no sabe Realmente cuál es el proceso Que tiene que seguir ¿Por qué? Porque al final del día Las acciones son bienes Son bienes que son heredables Y sea como sea Le van a llegar Al cónyuge Que le supersite O a sus hijos Es correcto Pero No necesariamente Tiene que ser un acta de asamblea La que reconozca Se Se recomienda Que sea el acta de asamblea Por el tema de la fe pública Es correcto Sin embargo Con que Lleven el testamento O lleven O lleven La providencia de juez Donde diga Que ellos son los legítimos herederos Y vayan con el administrador De la sociedad Para que éste Los inscribe En el libro De registro De accionista Con eso ya se legitima El capital Independiente de que no haya Un acta de asamblea Donde diga Es que ahora César y Carlos Son los accionistas Sí, claro Claro, te digo Si aquí el tema es Sobre todo es reconocer Es apropiar las acciones Y es una recomendación También para todos Si no han hecho sus acciones Que las empiecen a hacer Que tengan un soporte Porque ese también es el aval Que les va a permitir Más adelante Disfrutar 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 Llega un momento Y eso es también Una realidad en México Que empezamos con empresas Que empezamos con empresas pequeñitas Las cuales empiezan a crecer Y llega un momento Que los socios Ya no están en la empresa Ellos nada más Quieren recibir sus dividendos Y volvemos a lo mismo Para poder reconocer Sus derechos Pues tienen que tener El soporte documental Claro El cual avale Que es esa Que es parte De la estructura corporativa Exactamente Que es algo que Tú lo acabas de decir Hace hora Bueno, no lo acabas de decir Lo dijiste hace hora Hace como media hora Hay que tener cuidado Con el artículo 30 Del código fiscal De la federación Porque con su reforma Que sufrió en el año De 2021 Hoy día El artículo 30 Te exige Una estructura corporativa Es correcto Y aparte De esa estructura corporativa Reiteramos Cuando hay aportaciones O disminuciones De capital Tienen que estar Soportadas Con su acta De asamblea Y con los estados Financieros Donde demuestre Que se hizo La transferencia O se ingresó O salió ese dinero Por eso Regresando Y volvemos a lo mismo Toda esta bolita Llega al mismo tema ¿Cómo las aportaciones Para futuros aumentos De capital Si no están protocolizadas O cómo demuestras Que esos depósitos Vinieron de esa parte O que realmente Eran para fines De un capital Exactamente Y esa es la parte Que nos lleva A la otra ¿Qué sucede? Bueno, ya tengo Mis utilidades Ya cubrí Mis pérdidas Ya tengo Todo Ahora, ¿cuándo Se convierten En dividendos? Sí, claro Porque esa es La parte medular Ok Pues a ver Entonces a ver Vamos poniéndole Orden A nuestros comentarios Claro A ver Primer punto Que tengan orden Contable En los registros Del capital Es correcto Que si es capital Que no es capital Segundo punto Que si hubo Una aportación De capital En bienes O una especie Este Como tal No se reconoce Que el capital Se pagó Con una camioneta Sino que se reconoce Que se suscribieron Acciones Mediante una Nación en pago Y debe de ir A acompañar A ese avalúo Claro Y decir Esto es lo que vale Esto es lo que vale Tercer punto Si hay aportaciones Para futuros aumentos De capital Recordar que Las aportaciones Para futuros aumentos Aunque estuviesen Registradas Dentro del capital No participan O no se consideran Como capital Para participar Para fines Del reparto De utilidades Es correcto Ahora En el punto de vista Mercantil Lo primero que tienen Que hacer los socios Es decidir Si sacan dinero De su bolsa Y pagan las pérdidas O si deciden Aplicar pérdidas Contra ganancias Y de ahí Va a depender Cuánto se les reparte De dividendos Es correcto Perfecto Y yo creo que Podríamos ponerle Ahí un tercer punto ¿No es Sara? Que sería El ver Cómo se Ver qué saldo Contable dice El estado financiero Porque Algo que el acta De asamblea Debe de incluir Siempre César Y tú lo acabas de decir Es el estado financiero Aprobado por la Asamblea General De accionistas Es correcto Donde esté ahí Reflejada la cuenta Ya sea De resultados De ejércitos anteriores O la cuenta De utilidades Acumuladas Es correcto Y fíjate Volvemos a este mismo tema Acta de asamblea Ordinaria O extraordinaria Bueno Para presentar financiero Esa es la ordinaria Sabemos que es los primeros Cuatro meses del año Otro de los procesos Que también Hablando contable Fiscalmente Nosotros cerramos En diciembre Pero hay mucha gente Que hace su declaración Anual hasta marzo Y es cuando está Revisando este Resultado Cuando esto Cuando esto Debería ser al revés Cierro mi ejercicio En diciembre Enero Determino Si tengo utilidad Pérdida Y es un ejemplo Para los que no lo hacen Porque si en enero Febrero tienes El acta de asamblea Bueno Estados financieros Con acta de asamblea Ya puedes decir Sabes que vamos a pagar Tantos impuestos En marzo No estoy corriendo El 31 de marzo Para ver Donde saco Los 100 mil Que me dijo El contrato Que tenía que pagar Pero es una realidad Bajo ese mismo esquema Tener bien presentado Los estados financieros Y obviamente El estado de cambio Es en el capital En el capital La aportación En lo que se convierte Fiscalmente en la cuca Que nosotros Estamos como capital Aportado Aportado Ok Entonces Partiendo de esta base Entonces de ahí Ya viene una situación Que es donde Vamos a empezar ¿Qué te parece Si empezamos a entrar En la parte fiscal César? A ver Ya hice mi acta Asamblea Ya verifiqué Que financieramente Este bien el capital Ya vi que si tengo Utilidades contables Que poderle repartir Que es la primera evaluación Ver que haya Utilidades contables Reconocidas y registradas Para poder darle Dinero a mi socio ¿Verdad? Ahora Fiscalmente ¿Qué tengo que hacer César? ¿Cómo puedo saber Cuánto impuesto Tendría que en su caso Pagar el accionista Por llevarse una utilidad? Ok Aquí En esta parte Bueno Primero tenemos que identificar Dos factores Obviamente El primer factor Y más importante Es el saber Que nuestra utilidad fiscal Y nuestra utilidad contable Son diferentes Perfecto O sea Son dos cosas diferentes Eso es lo primero Que tengo que identificar Porque financieramente Puedo tener dos millones Fiscalmente Puedo tener un millón O puedo tener más O puedo tener menos ¿Qué es lo que sucede? Que desafortunadamente A veces no lo consideramos Los famosos Los famosos no deducibles Contablemente te afectan El estado de resultados El balance general Sí, claro Y fiscalmente Tengo que quitarle impuestos Y lo que me queda Pues bueno Neta Está bien determinada O no Por ejemplo Yo recuerdo por ahí De lo que era el año 2000 Un poquito antes César Yo recuerdo que tenías Que hacer ahí Un menjurje Donde agarrabas Y determinabas Lo siguiente Agarrabas y le sumabas La PTU Que habías pagado del año Pero le restabas La PTU generada del año En ese ejercicio Y luego de los no deducibles Para saber si tenías derecho A hacer esto de la PTU Tenías que ver Que la PTU Fuera mayor Que los no deducibles Que los no deducibles Exactamente Y hay otro cambio También los no deducibles Han sufrido Han sufrido cambios Con el paso del tiempo Entonces obviamente Los no deducibles Lo que hoy puede considerarse Antes no se consideraba O viceversa Que aquí Aquí yo creo que Valdría mucho la pena Hacer un comentario Importante Para nuestros amigos ¿Qué diferencia existe César Entre una partida No deducible Y una partida Que no cumplió Requisitos fiscales? Hay punto medular De la cuenta De no deducibles Todo lo que no tiene CFDI Nosotros decimos Es no deducible Punto ¿Qué es un no deducible? Es aquel que no tiene relación Con tu negocio Ok El socio fue Y le compró una bolsa De marca a la señora Y tiene la factura Y la pagó Con la tarjeta De crédito corporativa Y llegas Y dice Ah pues es no deducible Aunque tenga CFDI No es deducible Punto César me acabas de dar En el corazón ¿No son deducibles? No, no son deducibles ¿Y ahora qué voy a hacer Con todas las bolsas Que le compro a mis múltiples mujeres? No, no es cierto Híjole Te va a llegar una auditoría Y no necesariamente ¿De verdad? Ahí se ve en un detrero Que dice Aparece el contador Colgado del puente De Río Cherubusco Ya saben quién soy ¿Quién soy? Ya saben quién soy Ya saben quién soy Sí, claro El campamento de verano La colegiatura Las colegiaturas El coche Que no son relativos Esos son los que no son Son no deducibles realmente Es decir No tienen nada que ver Con el negocio Nos vamos al 5 Del código fiscal de federación Razón de negocios Todo gasto o ingreso Que tenga Debe tener una razón de negocios Derivada de lo que estoy realizando Si quisiéramos ser Un poquito así Como que más tajantes Yo creo que sería decir Que los no deducibles Es todo lo que viene contemplado Por el artículo 28 De la ley de ICF ¿No? Podríamos considerarlo así Bueno Es que En el estricto sentido Hay algunas que sí Y algunas que no Hablemos por ejemplo El 30 Que si son pagos Que nosotros le hacemos A los trabajadores Pero que nada más Me permite una Sí, claro Una parte Una parte Así es Hablemos Algo contable No fiscal Las actualizaciones Sí, claro La actualización La tengo que pagar Contablemente me afecta Aunque es no deducible Así es Y son varios Algunos argumentos Pero dale Pero que mira Te voy a decir No sé por qué Hacía este comentario César Y digo No sé si es mejor Ahí coincidamos Y es algo muy importante ¿Por qué? Porque por ejemplo Agarro Y pues la La ley me dice Que yo puedo Deducir activos fijos Y vamos a tomar El ejemplo Del carro para el hijo Fui y lo compré Y digo Aprovechando que hay Una preguntita Que hace una pregunta parecida Fui y le compré Un carro de 500 mil pesos Al hijo del dueño Desde el punto de vista Contable Yo lo puedo registrar Como activo fijo Es correcto Inclusive lo puedo Depreciar contablemente Hablando Definitivamente Pero desde el punto De vista fiscal Por no estar Por no ser Estrictamente indispensable Para la actividad De la empresa Entonces ya no cumple requisito Para ser deducible Es decir El auto potencialmente Lo podemos deducir Pero si no cumple requisito Entonces ya no lo Por no cumplir requisito Ya no es deducible Ya no entiendo Y esa es una de las Grandes diferencias Entre lo del 28 Y lo del 27 Es correcto Que el 28 Aunque tengas factura Aunque hayas pagado Con cheque Transferencia La hayas registrado Contablemente Tengas todo Pero es una partida Que dice precisamente Que es no deducible Es no deducible Y punto En cambio ¿Qué pasa con los del 27 César? Los del 27 Si fallo Con uno de los requisitos Básicos Que es Tener CFDI Y obviamente No más es tenerlo Que esté Tenerlo Y aparte Que esté bien Que sean correctos ¿No? Sí, sí, claro Estar debidamente Registrado en la contabilidad Y ahí tendríamos Que atender plenamente A las normas De información financiera El momento correcto Del registro Es correcto Asociación de costos De gastos con los ingresos De vengación contable Es correcto Y de vengación contable Tres Que en su caso Obviamente Sea estrictamente Indispensable Para la actividad Del contribuyente Que aquí es donde Mucha gente Truena En este punto Porque tengo todo Excepto este Y ya con que ese No lo tenga Es no deducible Y sí Esa es la parte En donde volvemos Los no deducibles A los que no cumplen Requisitos fiscales Así es Los que Inclusive te puedo decir Me tocó en alguna Constructora Estaban un fin de semana Había que pagar No sé X cantidad de cemento Pues el Residente El que estaba ahí Fue a la tlapalería A comprar Eran Dos mil ochocientos Tres mil pesos De la zona Sacó Lo pagó Obviamente En oficina No había nada Pues nada Le dieron una notita Ah sí Su remisión clásica Es de papelería Sí claro Y se les acabó el mes Nunca pudieron recuperar El CFDI Entonces lo mandan A los deducibles No es uno Que no cumple requisitos Fiscales Así es Son sin requisitos Sí ¿Por qué? Porque sí está involucrado Pero no tiene requisitos Fiscales Por lo cual Es deducible Contablemente No deducible fiscalmente Bueno No reúne requisitos Por lo cual Yo no lo puedo meter fiscalmente Pero sí afectó a mi resultado Porque era parte del proceso Yo debería contemplarlo Pero fiscalmente Reiteramos Todos aquellos Que no No llevan Una razón de negocio O una razón de ser Con la Con ser necesarios Es lo que nos va incluyendo Nos va afectando Exactamente En este tema Sí Fíjate que Son de esos grandes puntos César Que tenemos que cuidar ¿No? Porque Esta diferenciación Entre el no deducible Y el de sin requisitos Nos afecta seriamente A la hora del cálculo De la CUFIN Porque Hay jurisprudencia De la Suprema Corte de Justicia César Que dice eso Dice a ver Para el tema de CUFIN El que se tiene que considerar Son los no deducibles Del artículo 28 Si se trató De un no deducible Por no cumplir requisitos Ese no se considera Exactamente Y es un tema Súper importantísimo ¿No? Ahora ¿Qué otro punto Controvertido Tenemos en el cálculo De esa CUFIN De esa utilidad fiscal Neta Para poder repartir El dividendo? ¿Qué me puede decir Ahora de la PTU? Es otro tema Que bueno De entrada Recordemos que la PTU Es disminuible No es deducible Según el artículo El 9 Dice se disminuirá La PTU fiscal Del ejercicio Y obviamente Ahí tenemos La parte Reitero del 30 Los gastos Que yo hago A favor de los socios De los trabajadores Que si cumplen Con los requisitos Pero por ser exentos Nada más Tenemos una parte Una parte Y una parte Que no La cual va sumando Que esos entran Dentro del 28 Así es Por eso te decía Si nos dice Que los del 28 Pero obviamente Ahí 28 juega Para PTU Claro Entonces te estamos hablando Que hay un efecto doble Es un efecto doble De acuerdo Por eso era La puntualidad Que hay requisitos O cuestiones Que nosotros No estamos manejando Y otro de los aspectos Que a lo mejor También te puede afectar Antes de llegar A la PTU Un poquito Vamos a hablar De la deducción De inversiones Porque mucha gente Deduce Y eso es un tema Que ya habíamos Tocado en otras circunstancias Y la retomaremos Es que la gente Deprecia A nivel fiscal No contable Entonces resulta Que tienes activos Y sigues Metiendo gastos Que ya en teoría Pueden ser No deducibles O pueden ser Sin requisitos Fiscales Pero bueno Regresando a la PTU La PTU también Tenemos la parte De lo pagado Contra lo recibido Y ahorita tienes Un concepto Muy diferente De 2021 Para acá Que se hizo El cambio En materia fiscal ¿Cuánto le vas a dar A los trabajadores De PTU? Claro Los famosos límites Del 127 Exactamente ¿Les vas a dar Sus tres meses De salario O les vas a dar Lo que le corresponda ¿Les vas a dar El promedio? ¿Qué les vas a dar? ¿Qué pasa si tu utilidad Es mayor A la que se entrega O la que no se entrega? ¿La integras? ¿No la integras? ¿Qué le haces? Porque eso es un tema También que está partiendo Muchos Oye Yo tuve cinco millones Pero por tres meses A la hora Les tengo que dar Tres millones A mis trabajadores ¿Qué hago con esos Otros dos millones? Sí, claro Lo que pasa es que técnicamente Esos dos millones Ya no serían PTU Sino que se regresarían Como parte de utilidad Para los socios ¿No? Sí, pero como tal Como PTU Al momento de la determinación Yo tengo que empezar A ver cuáles son Los montos que hago Si yo me voy a resultados Son cinco millones Si yo me voy a salario Son tres millones Sí, claro Entonces, ¿cuál es la parte Que le corresponde? Oye, me permite poner Bueno, de acuerdo a montos Salarios Tengo PTU por tres millones Y se acabó Y eso es todo Es la parte que les corresponde Pero, ¿qué pasa Si tengo los cinco millones? Porque esos son errores Que yo vi Hay gente que determinó Cinco o siete millones De utilidad Perdón, de PTU Y solamente entregaron Dos o tres Sí Considerando los topes Donde laboralmente Tenían una parte Y donde fiscalmente Tienen otra Que esos son Todos los conceptos Que nos afectan Para la PTU Dime Claro, fíjate que Y esto es un tema Porque creo que De ahí estoy ahorita A uno de los puntos También medulares De errores más comunes Ahora sí que Como dicen por ahí Hashtag ¿Qué errores más comunes De tu declaración anual? Sí, claro Mucha gente no sabía Para qué servía Ese renglón Cuando te preguntaba ¿Estás obligado a PTU? Sí Y luego te preguntaba ¿Tu PTU se determina Con base en nómina? La gente decía Bueno, ¿y eso qué es? Porque la diferencia Entre ponerle ahí sí O ponerle no Era que si tú le ponías no La declaración anual Te hace el cálculo automático De tu PTU Y si le pones sí El cálculo tienes que ser tú Y tienes que poner tú La cantidad a repartir Pero mucha gente No lo sabía Y la guía De la declaración anual No era clara Es correcto No era clara Pero quien vino a decirlo Fue la Secretaría del Trabajo Que dijo ¿Sabes qué? Es que para que no tengas problema Con el SAT Ponle que se hizo Con base en nómina pagada Y ponle nada más La cantidad que verdaderamente Vas a pagar Es correcto Y esto es parte de un reglamento César Que está Bueno, se llama reglamento De los artículos 121 y 122 De la DFA del Trabajo Que mucha gente no sabe que existe Y aunque vienen las agendas Bueno, las agendas azules No vamos a decir nombres Pero ahí sí venía Ahí venía y no la leían Pero sí Es correcto Bueno, lo que pasa es que Acuérdate que esas agendas Cuando esta mesita se queda coja Pues la pones ahí Mira Es un buen nivelador Es correcto Sí, fíjate que Uno de los aspectos principales Es ese, ¿no? Que no sabemos Ni siquiera determinar la PTU Así es Nos vamos nada más a la ley No vimos reglamentos No vimos jurisprudencias Teníamos el tema también De gerentes Gerentes, directores Administradores Gente que por Por nombre de puesto Le ponías administrador O gerente general Y el gerente general Que te habla De la EFA del Trabajo Es el representante De la CCDRL El director general No es el nombre del director Es el nombre de la parte De las civiles De las asociaciones O sociedades civiles Prácticamente es el patrón El que funge O tiene la característica De patrón El que no puede Claro Y volvemos a lo mismo Esas son las partes Que nos van afectando La PTU Pero adelante Si tienes otro comentario No, no, no Pues en ese sentido Digo Entonces estamos hablando Que Entonces para poder Determinar mi Cufín Decías hace rato No sé si dijiste A ver Partimos del resultado fiscal Correcto Le voy a restar El propio impuesto Sobre la renta Que pague del año Es correcto Luego dijiste Le vamos a restar Los no deducibles Ya hablamos ahorita De esa diferencia Y luego la fórmula dice Réstale la PTU A que se refiere La fracción primera Del artículo 9 Es correcto Que si lo traducimos En español Sería la PTU pagada La PTU pagada Es correcto Y ahí es donde decimos Es que viene un doble efecto ¿Por qué? Porque para llegar Al resultado fiscal César Compártenos ¿Cómo se determina El resultado fiscal De una empresa? Es igual Ingresos Efectivamente Acomulables Acomulables Menos deducciones Es que Hoy tienes Varias formas Sí, sí Pero Pero a grosso modo Ingresos Menos deducciones Me da la base grabable Por el Menos PTU Menos PTU Igual a la utilidad Menos amortización De pérdidas Y me da la utilidad El resultado ¿No? Entonces ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta César? En el resultado Yo ya disminuí La PTU Entonces Ya castigué Una utilidad Desde el punto de vista Fiscal Con un PTU Y luego Para repartir Los dos Volverle a castigar Con la PTU Es decir Es como si me saliera Doble el reparto Para el trabajador Entonces Por ahí Hay un precedente De la Suprema Corte De Justicia César Si no me recuerdo Creo que debe ser De 1998 ¿No? O 99 Por ahí así Que dice Que para fines Del cálculo De la PTU De la Cufin No debemos De restar La PTU Nuevamente Exacto Y fíjate Que este es un cambio Tan trascendental César Que puede hacer Una diferencia importante En cuanto puedes Repartirle a los socios Es correcto Es correcto Si fíjate Que ese tema Que tú manejas Desafortunadamente Nadie lo está contemplando Porque así viene En el cálculo De la Cufin Precisamente Te dice Que le disminuyas Nuevamente La PTU Cuando ya Para llegar A la utilidad Ya lo habías Disminuido En su parte Proporcional Inclusive No sé si recuerdas Que hasta el 31 de diciembre De 2021 Existió un criterio Que te lo decía Expresamente Decía Yo SAT Reconozco Que si tú No le disminuyes La PTU pagada Está bien Es correcto Y eso Y eso Básicamente Hace una gran diferencia Por ejemplo El año pasado En unas empresas Donde participo Como asesor Precisamente Fue todo un tema De discusión Porque los contadores Internos Y los fiscalistas Internos De la empresa Decían ¿Sabes qué? Nada más te podemos Repartir 10 millones De utilidades Imagínate Que tamaño La empresa Que te iba a dar Repartir 10 millones Y llegué Yo le dije No Le puedes repartir 17 millones ¿Cómo Carlos? No Estás mal No Si puedes repartirle 17 millones No Pero ¿Cómo? Entonces ya Después de la discusión Después de que hizo Su berrinche El fiscalista interno El contador interno Casi casi dijo No Eso es del diablo Casi casi me dice Estás satánico Carlos Sácate de aquí Casi casi ¿No? Ya después de que hicieron Su berrinche Dije Criterio Criterio Entonces Pues los socios Cuando vieron eso Pues le brillaron Los ojitos ¿No? Obviamente Así como que Entonces me pueden dar 7 millones más Pues venga Nuestro reino ¿No? Claro Entonces Ese es un tema Importante Porque ¿Qué pasa César Cuando tengo Suficientes utilidades Contables Pero no tengo Las suficientes Utilidades fiscales Es decir Mi cuenta Cufin Que es la utilidad fiscal Resulta ser menor Que mi cuenta De utilidades Retenidas De ejercicios anteriores Contablemente hablando Y los socios Quieren repartirla toda Bueno De entrada Ahí Vámonos a la historia ¿No? Si me dice El 10 Que yo puedo repartir Siempre y cuando Están de ejercicios anteriores Y es Y no Te pongo en contexto Muchos que dicen ¿Sabes qué? Que a lo mejor No me alcanza Con la Cufin De este año Pero voy a agarrar La fracción De que si Agarro de Cufin Puedo repartir más Porque esa es La solución práctica Sí, claro Me voy a ejercicios anteriores Reviso en dónde Puede estar Y sin problema Ahí lo manejo ¿No? Pero obviamente Esa es la solución Más sencilla ¿No? La solución Acá Podríamos Determinar La parte Cufin Pero sin considerar Los impuestos Porque esa es una parte De la parte que nos dice No me consigues impuestos Nada más considérame Hasta la parte contable Que puedas repartir Y lo demás Me lo consideras Como impuesto retenido Ok, entonces En pocas palabras Pongamos los números Tengo 5 millones De utilidad contable Pero mi Cufin Solamente es de 3 y medio Y si yo decido Sí pagar los 5 millones De utilidades Ese millón y medio Diferenciar Entre lo que Mi utilidad contable Que voy a pagar Excede a mi Cufin Tendría que pagar Un impuesto adicional Es correcto Ok ¿A esto cómo le reconoce La ley? Como dividendos No provenientes de Cufin Cufin, ¿verdad? Ok Bueno, entonces Bajo este contexto César Entonces Si partimos De que entonces Mi cuenta Cufin Es una base Importante Para el reparto contable Si no lo llegara a tener Entonces viene Toda una mecánica Para este pago de impuestos ¿No es César? Sí Nos podrías compartir ¿Qué es lo que tendría Que hacer nuestros amigos Cuando llegan a pagar Dividendos no provenientes De Cufin? Ok Antes de entrada Es nota Para nuestros amigos Revisen su Cufin Porque Cufin Me dice que solamente Es el 10 Hablando de utilidades 2014 para acá Sí, sí Una retención De un pago definitivo Definitivo Del 10% Según el 140 De lo que vas a entregar De lo que vas a entregar Punto Así es Pero si no viene De Cufin Nos vamos al 140 Al mismo 10% Que me dice que Tengo que piramidar El dividendo Que le doy Por el factor De 1.4286 Es decir Multiplico un millón Por esta cantidad Y esa diferencia La aplico La tasa del ISR O sea que Por ejemplo Si yo decidiera Si el monto De los dividendos Que voy a pagar Que no proveniente Cufin Fueran 100 mil pesos Al multiplicarlo Por el 1.4286 Me daría una base Para cálculo de ISR De 142 mil 860 pesos Es correcto Si lo multiplico Por el 30% Me daría Un impuesto De 42 mil 860 Y algo Sí, sí Este impuesto César ¿Lo tiene que pagar El socio O lo tiene que pagar La empresa? La empresa La empresa Es decir Estamos hablando Que si lo viéramos Desde un sentido Coloquial César Entonces Esta utilidad O esta cantidad De 42 mil 860 Pesos de impuesto Es como si La empresa pagara Por anticipado El impuesto De una utilidad Futura Fiscalmente hablando Es correcto Pero aquí Hay que considerar Dos factores El primero Que obviamente Ya lo has visto O ya lo manejaste Voy a pagar Impuesto Contra qué ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Estás hablando De resultado Que entrego Proveniente De no Cufin No proveniente De Cufin Pues es legal Yo tengo La utilidad Contable Y de ahí Salió Y yo te pago Lo que Corresponde Y sin problema Alguno El problema Aquí se vuelve Cuando tú Estás tratando De hacer esto Y no hemos Revisado Los números Anteriores Y estamos tratando De hacer este tipo De efectos ¿Por qué? Porque hay Personas que no Están revisando Esta parte Recordemos Que fiscalmente También Si tengo pérdida Puedo amortizar Mi utilidad Y esa utilidad No va a afectar Ni a la PTU Ni al reparto de vivienda Simplemente Estoy cubriendo Ese huequito Que tenía yo De pérdidas Lo puedo disminuir Como hablabas La amortización De las pérdidas Que esa es La parte importante Pero la otra parte En la que hablamos Del pagar Sobre utilidades Que en teoría Pueden venir Posteriores Bueno Que se habla Dice esto Hablando coloquialmente Pero realmente Es por darle dinero Al socio Que no le correspondía Fiscalmente Así es Es de que Contablemente La utilidad existe Pero fiscalmente no Que eso Es un tema Que desde el punto De vista contable Lo cubre La NIF de 4 Que es los famosos Impuestos de utilidad Que es lo que conocemos Como el ISR diferido Entonces Es todo un tema Que tenemos que cuidar Porque Ve como se van Entrelazando Estos temas Siempre 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 que hablemos Del reparto de utilidad Del reparto de dividendos Para los socios Siempre el tema Financiero Y el fiscal Siempre va a estar Entrelazado Siempre 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 Y bueno Hablando Y recordando Otra vez Lo mismo Muchas veces La gente Se separa O quiere separar No quiere separar Lo contable De lo fiscal Porque nos ha tocado En algunos comentarios En Facebook Creo que si los has visto Que las NIF No son importantes Etcétera Etcétera Y yo les refiero siempre Acuérdate que el 28 Reacción 4 me manda Al 33 del reglamento Y a su vez La resolución Miscelánea El reglamento 38421 Me dice Que se entenderá Como contabilidad Todo aquello Que se haga Bajo las normas De información financiera O aquel esquema Contable que te aplique Y recordemos Igual hay precedentes De normas De información financiera Que te dicen Que te van a servir Como referente Para hacer este cálculo Entonces Si nosotros Los separamos Pues va a llegar Un momento Que a lo mejor Tenemos mucha utilidad Tenemos CUFIN No tenemos CUFIN Y podemos estar Haciendo este proceso Ok Mira tenemos aquí Unas preguntitas De Juan Arturo Que creo que son interesantes Mira a ver Nos dice aquí Juan Arturo Dice Como explicar al dueño Accionista La diferencia Entre utilidad contable Y utilidad fiscal Que le podríamos Recomendar a Juan Arturo César Bueno aquí de entrada Es explicarle Que la parte contable Es la parte financiera Es la parte Que estamos Que tenemos Hoy en día Y la parte fiscal Es la determinación Y que tiene factores Como lo hemos platicado De ajustes Inflacionarios ¿Por qué? Porque ahí hablamos Por ejemplo En la utilidad contable Hablamos de depreciación Que es una depreciación base Y hablamos Que en la utilidad fiscal Estamos metiendo A deducción de inversiones La cual es Es el mismo factor O prácticamente el mismo Nada más que con una actualización Tenemos El ajuste anual Por inflación Es decir Estamos hablando Que son números Traídos a la realidad A lo mejor Lo contable Estamos hablando De numerario De monedas De pesos Y acá estamos hablando De esos mismos pesos Con una actualización Ya sea a favor O en contra Sí, claro Adelante A ver Nos dicen por acá Dice Buenas tardes maestros ¿Qué implicaciones existen Cuando un socio Aporta bienes Transportes o mobiliario A la sociedad ¿El socio debe facturar? Ya lo habíamos comentado Ya lo habíamos señalado Si el socio Tiene actividad empresarial No tiene ningún proceso No tiene ningún problema En facturarlo Pero siempre y cuando Que esté soportado Con un acta De asamblea extraordinaria O ordinaria Perdón Un acta de asamblea Extraordinaria En donde Él los está aportando Para darle ese soporte A esa aportación De acuerdo Bueno Dice Marisela Buenas tardes ¿Se aportan un auto Mayor a 500 mil Ese si es Si se deduce Todo el gasto De la unidad O solo 175 mil En aportaciones Volvemos a lo mismo La evaluación de entrada Así es Esa es Y la otra Recordemos que También Contablemente Como bien lo señalas Si el automóvil Es para la sociedad Bueno Contablemente Lo vamos a poder Deducir Y pero fiscalmente Vamos a tener A estar al tope Estamos topados Es decir En este caso Marisela Aunque el coche Cueste 500 mil Y se haya metido Como aportación De capital Si el vehículo Obviamente No es Si no se habla De un vehículo De cargas Si no se habla De un auto Un automóvil Te quedas En los 175 mil Marisela Claro Inclusive Fíjate que Muchas veces Hay jurisprudencia En este tema Donde me dice Que debo basarme A lo que dice La ley general De Leyes y carreteras Donde me dice Que se considera Vehículo Si si El reglamento Si que nos dice Que vehículo Es todo aquel Que tenga dos llantas Y que Y que Para transportar Hasta diez personas Hasta diez personas Si ahí Tenemos una controversia En algunos puntos Con las BAM Las pick up Y todo Porque dice Que las pick up Si entran Pero tú me decías Oye es un despacho De abogados Y el abogado Se compró dos Se compró dos Navigators Dos Navigators O se compró dos Raptors No Digo Si claro De ser comercial A nada O la Cheyenne Y dice Es una camioneta Y dice Que si es deducible Y cuando ves La razón de negocios Pues obviamente no Lo que pasa es que Ahí es donde está el tema Porque bien Acabas de decir Si es una pick up Pues la pick up Según lo que nos dice El SAT Dice Pues ahora Es deducible Pero Es estrictamente Indispensable Para tu actividad Soy un arquitecto Puede que sí Pero soy un abogado Digo Alguien alguna vez Me dijo Es que soy un abogado Que ando en zonas rurales Pues si es eso Pues cómprate un tanque ¿No? Claro O sea Te ibas a andar en zonas rurales Un par de tractores Un par de tractores Y de volada Al final del día Lo dijiste La razón de negocios O sea No importa que andes En zonas rurales Al final del día No justificas Porque una camioneta De carga ¿No? Claro Y esa es una parte Que ellos deben Bueno La mayoría de nuestros Nuestros amigos Deben aprender a diferenciar ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? No importa Fiscalmente Si es un automóvil Es automóvil 175 mil Como nos dice el SAT Y si es que es Camioneta Si tiene razón de negocios Si se puede meter Hasta el monto De acuerdo De acuerdo A ver Nos dice Juan Arturo Con el cambio A PTU topada Si se pasan Las utilidades A partir De los trabajadores Y los accionistas Se lo quieren Entregar a sus empleados ¿Qué estrategia usar? Pues yo creo que aquí Aquí Juan Arturo Recuerda que La ley federal Del trabajo En los artículos 17 y 18 Nos dice Que la ley federal Del trabajo Se puede interpretar De la manera Que mayor beneficio Económico Le dé A los trabajadores Si el mayor Beneficio económico Para el trabajador Es Que le pagues La PTU Como salió No tienes ningún problema Y se paga como PTU Sin ningún problema Ahora Si obviamente No quieres aplicar Los Tainamas Siempre ten en cuenta El principio De Derecho adquirido ¿Qué pasa? Si tú Un año No tomas Los topes Al segundo año Otra vez No tomas los topes Pero al tercer año La situación económica No está tan bien Y quieres cambiarla Ahí los trabajadores Te pueden exigir Que se las pague Sin tope Bajo el principio De derecho adquirido Sí, porque ya lo adquirieron Fíjate aquí El proceso Que aquí se maneja Obviamente Tocando el tema De la declaración anual Si se determina Que se quiere repartir Pues le pones Que la misma página Te determine la utilidad Y punto Sin tema Y te vas a ese tope Si no lo manejas Pero yo coincido contigo Mejor les pago La parte que les corresponde Y si quiero darles Algo adicional Se los doy como adicional Para que solamente Sea en ese momento Y ya no juegue como PTO Para no caer En los derechos adquiridos Sí, porque si no Ahí va a haber un problema Laboral futuro A ver, nos dice Luis Alberto Dice En el ejemplo del cargo Que se le compró Al hijo del accionista En sentido estricto Contablemente No sería activo Sí Dado que no me va A generar ingresos futuros De hecho efectivamente Luis Alberto Como lo pones tú En mi opinión No es activo Porque también Contablemente Nos dice la NIF C6 Que activo Que mueble, planta o equipo Es aquello que utilizas Para tu actividad Y si el auto Del hijo del accionista No es para la actividad Pues es Ni siquiera Contablemente Tampoco podría ser considerada Como Como un Este Activo ¿No? Como un activo Sí, fíjate que aquí El problema también Es que a veces sucede Que como reiteramos Lo pagamos con la cuenta De la empresa Sí Y entonces Para darle Un acomodo Lo ponemos ahí Sí Sí, claro Y es todo un tema ¿No? Es todo un tema Porque Pues dicen No, es que No me llevé el dinero Ahí está el activo Pues sí Pero realmente Es utilitario Realmente es para el negocio Realmente es para el negocio Entonces son cosas Que Definitivamente Tenemos A la acción A veces le hace todo fácil Pero también Hay muchos colegas César Que Lo permiten todo Mucha gente Ay Es que me tachan De cuadrado No es que te tachen De cuadrado Es que Si tú no eres Ese filtro Que Que pues en teoría Tendríamos que ser Pues obviamente Al ratito Bota el problema Y de todos modos ¿Quién tiene la culpa? El contador Fíjate que Una de las frases Icónicas Que ahí la pueden guardar Para la posteridad Es Los colegas Que dicen No pasa nada La autoridad no llega No sé si te ha tocado Sí, claro No pasa nada Mételo O usa esto No pasa nada No sucede La autoridad no llega Es que tú me estás poniendo Un panorama Como dices Así como que ya van a venir A revisarme El problema no es que Vayan a venir a revisarte El problema es que Cuando te revisan Es cuando pega Es cuando pega Y es cuando Todo pasa Y te vuelves El peor contador Del mundo Y es que Es que entonces ¿Qué hacía mi contador Si no me decía Que no en todo eso? Pues no Es que si te decía Que no Que tú no le hicieras Que haces otra cosa ¿Verdad? Sí Yo desafortunadamente Reitero La falta de experiencia O de expertise Que tiene el contador Porque esa es la otra Que no sucede ¿No? El contador Nada más lee Una parte de la ley Del ISR Nada más lee El parrafito Que le conviene Y lo mete Porque esa es la otra Ahí dice vehículo Punto Ah sí Claro O porque escuchó Que lo dijo Carlos Escuchó que lo dijo César Pero no escuchó Todo el programa Nada más Es que esa es la situación No esa es la situación Desafortunadamente No van más allá Y obviamente Ahorita por ejemplo Tú mencionas Tienes algunas jurisprudencias Yo otras Ya luego si quieres Te compartimos Las que tenemos De NIFS Para que ustedes Las publiquen Para que la gente Lo tenga presente Porque ese es el contexto ¿No? Que a veces ellos No llegan a ese punto ¿No? O sea A veces no tienen La capacidad de argumentación Sí, claro Llega el socio Y te dice Oye ¿Por qué no lo puedo hacer? Pues ¿Por qué no? Y los pone ahí En el video ¿No? Sí, sí, claro Y es un tema Y es un tema Importante ¿No? Ok Bueno César A ver Entonces Tengo que ver Si el dividendo Viene en el Cufin Pero ¿Estás de acuerdo Que en la historia Fiscal reciente Hubo un cambio En la Cufin Bueno Más que en la Cufin Hubo un cambio Mejor dicho En el pago del ISR Por dividendos Por dividendos Es correcto ¿Esto a qué nos obligó César? ¿Qué tienen que hacer Las empresas A la hora De repartir el dividendo Y habría algún Parteaguas De algún año En particular César? Bueno Ese tema Y creo que lo hemos comentado 2013-2014 Es cuando surge Esta parte Donde tienes que pagar Un 10% adicional Sobre lo que entregas En efectivo Habíamos hablado Que lo que vas a repartir Normal El millón Lo piramidas Y te queda el millón A ese millón Habría que aplicarle El 10% directo Que es un impuesto directo Y cual No tiene acreditamiento Ya quedamos El otro impuesto Que pagas Lo pagas como si fueras Empresa Y te lo puedes disminuir Como parte de dividendos En la parte de ese 10% Ni tú Ni el socio Ni nadie Lo puede acreditar Y es una parte Que te va a costar Y te va a costar En monto A lo que el socio recibe Es un pago definitivo Definitivo Entonces aquí Entonces Evaluando tu Cufin Tendríamos entonces Que evaluar Digamos así O llevar dos cuentas Cufin ¿No? Una cuenta Cufin Con todas las utilidades Que se generaron De 2013 hacia atrás Y que no se han repartido Y otra cuenta Cufin Con las utilidades Que se han generado De 2014 a la fecha Es correcto Y que igual No se han repartido Entendiéndose Que si a la hora De hacer el reparto De los dividendos Yo contablemente Tomo mis utilidades Por ejemplo Del 2010 Y las decreto Entonces Tendría que ver Si la Cufin Que se generó Hasta el 2013 Me alcanza Para cubrir Esas utilidades Que voy a pagar Y sin que me cueste El 10 adicional Y ahí no me va a costar Nada Bueno La asociación está Técnicamente No le cuesta Nada Es decir Si ahí me dicen Un millón Es un millón Libre directito Me van a dar Mi chequecito Por mi millón de pesos Es correcto Perfecto Aquí Nada más Déjame Hacerte un par De anotaciones Desafortunadamente México Y digo México Porque es la mayoría Generamos pérdidas El socio dice Empiésame a generar pérdidas ¿Por qué? Porque lo importante Es pagar nada más Los provisionales Llegar a la utilidad Que sean profesionales O marcar pérdidas Y nos olvidamos Un poquito De la Cufin La gente Tiene que empezar A darse cuenta Que tiene que hacer Una reestructuración Y como te decía Tomar a lo mejor Una auditoría forense Tomar un proceso De esta naturaleza Para saber Cuál es su realidad Y si sobre esta realidad Tiene que hacer Modificaciones Para que hoy puedan No pagar impuestos Es válido El problema Es cuando no los generas El problema Es que Si no llevas Estos controles Bien Como tú dices Hasta 2013 Cuánto llevaba O cómo repartí Y de 2014 Para acá Cuánto llevo Y cuánto voy a repartir Esa es la controversia Otro de los temas Que también a veces Nos toca a Carlos Es que Cuando repartimos Dividendos Tenemos que expedir Un comprobante fiscal Digo Ahorita vamos a entrar Más al tema Con ese Pero ese tema fiscal No es un Recibo de nómina Porque muchos Lo quieren meter Como recibo de nómina En el pago de dividendos Ups Mi dividendo Mi ESR Y le entregué tanto No Y recordemos Que este tiene Características especiales Que este no No puedes meterte A la página del SAT Porque ni siquiera Ese formato existe Si claro No lo tiene libre Exactamente Tienes que conseguirlo Con un proveedor de servicios Ok Y ahí tendríamos que señalar De qué ejercicio es ¿Por qué? Porque regresando Al 30 del código fiscal Tengo que expresarle Yo al SAT De qué año De qué ejercicio fue Y bajo qué condiciones Dígame ¿Crees que en el acta De asamblea César Donde se decrete El pago de la utilidad ¿Valdría la pena Hacer la anotación De que se pagará Con Cufín Generada Al 2013 Y hace atrás? Debería ser requisito Debería ser requisito Porque recordemos Que el 6 me dice Que yo voy a Que yo en el acta Constitutiva Tengo que determinar La forma en que se Determinarán las utilidades De los ejercicios Entonces Obviamente Si voy a repartir Pero de qué ejercicio Voy a repartir Claro O sea, si te quiero repartir Pero vamos a ver De qué ejercicio Te puedo repartir O de qué ejercicio Ya no te puedo repartir Regresando al tema original Debo un millón y medio De pérdidas Tengo dos millones Ah, ok ¿Cuánto te voy a repartir? ¿Quieres los dos millones? Ok, 500 mil Que vienen de Cufín Probablemente no te va a costar El 10% Pero lo otro Te va a costar El 42.86% Uf 42.86% Es que cuando lo ves así Porque esa es la del tema Pues es que el 9 Dice que el 30 No sé Pero cuando tú piramidas Estás tomando Un 42.86% Sí, porque no lo estás calculando Sobre el millón Lo estás calculando Un millón 428.600 Exacto Y es la parte Que no estamos viendo O sea, no me cuesta el 30 Me cuesta 428.000 pesos Hablando de envases Así es Sí, claro Es casi el 43% Que es una cantidad Demasiado elevada Para el reparto de dividendos Y otra de las cosas ¿Qué pasa cuando Esas utilidades En vez de repartirlas Las consideras Como parte De las capitalizas? Ok Porque ese es el tema Bueno, seguimos con ese tema Bueno, aquí en la parte De que lo que vamos a repartir ¿Qué sucede? Pues el 77 Que me habla de la Cufín Me dice cómo la determino Etcétera, etcétera Y me dice que El 10 Me dice que cuando yo reparta O cuando entregue O haga esa disminución De utilidad O sea, cuando el socio diga Sabes que quiero ya Llevarme parte de mi capital Es cuando te va a costar El impuesto Wow Tú lo puedes capitalizar En el momento Que tú quieras Pero vas a disminuirlo En el momento que salgas O que la empresa se disuelva O que tú quieras Irte de la sociedad O quieras una parte De la de la Es la famosa capitalización De dividendos ¿No César? Bueno, ahí Nada más hay que recordar Que tenemos un plazo Muy específico Marcado Por el artículo 77 ¿No? Que dice A ver Se decreta el dividendo Los socios accionistas Tienen 30 días Para poderlo reinvertir Es correcto ¿Qué pasa si yo lo reinvierto Entonces César? ¿Se considera que la COFIN Disminuye o no disminuye? Es que en el sector Teoría no disminuye No disminuye, ¿verdad? Ok ¿Y cuánto tiempo Tendría entonces Que permanecer Ese dividendo capitalizado Dentro de la sociedad? O sea, ¿habrá un plazo O simplemente es Hoy lo capitalicé Y mañana me lo llevo? No, eso no es un ejercicio Al menos un ejercicio ¿No? Dos, por lo menos Bueno, es el ejercicio El ejercicio Y más uno más Más uno más Exactamente Es el ejercicio Donde capitalizas Más uno más O sea, el número De coloquiales serían dos Dos Pero realmente es En el que lo capitalizas Más uno más Más otro Entonces Si yo lo retiro Antes de los De este plazo mencionado Pasaría lo que mencionabas ¿No? Tendríamos que pagar El impuesto Y bla, bla Si no lo retiro antes Y lo retiro ya Después de eso Entonces pues realmente Lo saco Y ya no hay impuesto ¿Verdad? Es correcto Entonces fíjate Qué interesante Este punto ¿No es verdad? Porque son estrategias Que pudieras tomar De ir decretando Capitalizándose Y cada Por ejemplo La estrategia puede empezar así Vamos a dar así A oídos ¿No? Decreto el dividendo Lo reinvierto De manera inmediata En el 2020 Proponiendo un número Ajá Luego vuelvo a hacer lo mismo En el 2021 Es correcto En 2023 vuelvo a hacer lo mismo Pero en 2023 Ya le puedo dar dinero Al socio del 2021 De 2021 En 2024 ya le puedo dar Lo de 2022 Es correcto En 2025 ya le puedo dar Lo de 2023 Y entonces Me voy evitando También el tema De De esa piramidación Que platicábamos En el caso concreto De que no De que no provenían De COFIN ¿No? Es correcto Fíjate que Reitero El 140 Así como está diseñado Igual que la COFIN El 77 En la primera parte Es para cuando entregas Los dividendos Del mismo ejercicio Del ejercicio anterior Inmediato Así es Para eso es para que Le pagues impuestos En ese momento Pero si lo dejas Que pasen dos o tres años Como hablábamos Tanto de la secuencia De la capitalización O el tomarlo de COFIN Después de dos o tres años Lo puedes sacar Sin tema alguno ¿Por qué? Porque ya pagaste impuesto Ya no tienes Ningún alcance Ya no estás En riesgo De ser fiscalizable Bueno Todos somos fiscalizables Pero ya tienes Un soporte Para decir ¿Sabes qué viene De este ejercicio? Y la parte importante Es al final del día Cuando el dividendo Es capitalizable El accionista No tiene que declarar Un anual Porque técnicamente No lo recibió Y ahí bien Tenemos un tema importante ¿No? Y volvemos a lo mismo Nos vamos tanto A fiscal como a contable A fiscal en CUCA Y CUFIN Y en contable Al estado de De El balance general De la aportación De capital Ok O de variaciones En el capital ¿No? Cualquiera de los dos Exactamente Ahora En este caso O sea a ver Entonces estamos hablando Que decreto mi dividendo Es importante fijarnos Si se trata de utilidad De 2003 hasta atrás 2014 en adelante Entonces si es 2014 en adelante Tengo que pagar ese 10% Que ya mencionábamos ¿No? En donde es un pago definitivo Que si se le retiene Al accionista Es decir El mismo ejemplo Un millón de dividendos Pero son dividendos Del 2020 Sujetos al 10% De retención Del 140 Entonces yo le diría Un millón por el 10% Te retengo 100 mil Entonces solamente te pago 900 mil Y esos Y esos 100 mil pesos Pues ya se quedaron Ahí para el SAT Porque no los puedo recuperar Como lo dijiste hace rato Ni en el anual Ni en profesional Ni en nada que se le parezca Ni yo socio Ni la sociedad Ni la empresa Ni yo Es correcto Por eso es un definitivo Bueno Tiene carácter definitivo Y esa es una de las partes Que a veces Pues si determinamos Bien la Cufin Es el menor De los efectos ¿No? Preferible pagar el 10% A pagar el 42.86% ¿No? Claro Sí, claro No y aparte Este Pues digo Son pesos Al final ya son pesos Porque muchos dirán Ay es que El 42.86% No lo paga el accionista No, sí lo paga Lo que pasa es que Lo paga de manera indirecta Porque recordemos ¿Quién está detrás De las empresas? Esa es la actividad De la misma sociedad Desde el socio Así es Entonces que no salga De tu bolsa es diferente Pero salió de la bolsa De la empresa Y al final del día Es algo que te merma Es algo que te merma Y yo creo que como estrategia Vale la pena Como dices Mejor el 10% Que el 42.86% Y ahorita que tomabas Ese tema Tomando el soporte De las actas De asamblea Determinar Cuál va a ser el alcance Ok Bueno Entonces en este caso Si es importante Que tengamos nosotros En esta situación Lo que vamos a A poner Ahora Tenemos aquí Un par de preguntitas A ver Nos dice Lucas ¿Cómo se puede Cancelar la PTU Que derivado del cálculo De tope No se repartió? Bueno Aquí es que en teoría No se cancela Para efectos fiscales Como decías tú Para la Secretaría del Trabajo Presenta una complementaria Del anual Y señala Que va a haber un cambio En ese tope Así es Lo que te vaya a costar A lo mejor te puede costar Un poquito más Un poquito menos Dependiendo del cálculo Y de ahí Ya presentada la complementaria Hacer el cambio contable El cambio contable Para que nada más Reflejemos esa parte Que sería cargo A resultado de ejercicio 2022 Ajá Con abono A credores PTU por pagar Sí porque fíjate Que aquí otros De los temas Que se tiene Cuando pasa esto No se le revisa La cinta Carga a la PTU Por pagar Pasivo Con abono Al resultado 2022 Aquí una de las cosas Que se tienen Porque nos va a pasar Este año Y a algunos Les va a suceder ¿Qué sucede? La ley federal de trabajo Me dice que la PTU No entregada Yo la tengo que integrar Al ejercicio siguiente Y volverla a repartir ¿Y qué sucede? Que si tengo 10 millones Como te decía Y nada más voy a repartir 7 De esos 3 Muchas van a caer En ese juego Entonces es mejor Preferible ahorita Hacer una complementaria Para hacer el cambio De la PTU Y decirle ¿Sabes qué? Nada más va a ser Sobre la nómina Para que no tengas El problema Como señalamos Con el SAT Porque la otra sería Demostrarle al SAT Que si realmente Nada más se entregó Una parte Y nos entregó Todo lo que correspondía Pero por cuestiones Laborales o legales En este caso Pero es que fíjate Que ahí César Tenemos también Todo un tema Porque Aquí vamos No se te ha fijado Yo creo que sí Nuestros amigos Que están aquí Nos van a dejar mentir Te has dado cuenta O te diste cuenta Ahorita en nuestras anuales 2022 Que solito nos hizo El cálculo De la PTU no pagada Que dijo A ver Según tu anual 2021 Eran 100 pesos Según tus FDIs Nada más pagaste 67 pesos Y dijo 100 menos 67 Órale Tienes 33 no pagados Es correcto Y así como que Oye Pero es que hubo Topes Y no te dejó Modificarlo Ni a trancasos Por eso la importancia De lo que decías Presentar una anual Complementaria Para que uno Cuando toques El momento De hacer la declaración Al 2023 Esta sección No te lo considere Y dos Para poder hacer Tener el soporte De por qué Haces la cancelación Contable Es correcto Sí porque aquí Desafortunadamente El proceso es este Y sabes Que es la otra parte Que nos abarca Aquí lo contable Hablando de PTO Y de dividendos Que he visto Que muchas empresas Generan ese pasivo Hasta el anual Hasta la presentación Del anual Cuando debía ser Desde diciembre Sí claro O sea ya para enero Deberíamos tenerlo Entonces para que hagan Su proceso correcto Entonces también Presentan la declaración Complementaria Pero lo arreglan Desde diciembre Para que en enero Ya les aparezca Nada más el pasivo De lo que deben Y ya no tengan Ningún problema ¿Para qué? Para que no hagas El ajuste ahorita En mayo o en junio Cuando presentas el anual Vete otra vez Hasta diciembre Nada más Haces el ajuste contable Para que venga La misma línea Perfecto A ver Nos dice Agustino Cuando reparto A los socios Utilidades contables ¿Existe retención Del 10% Al socio? Ok ¿Qué le podemos decir Que cuando tú Sacas un ajuste contable Que no tienes Origen en Cufin Es cuando pagas El 10% Y aparte de que pagas El 10% Pagas el 42% Por la sociedad Ahora Otro dato interesante Faustino Tienes que fijarte Tienes que fijarte Como lo decíamos Hace rato De qué año Viene tu utilidad Si la utilidad Viene de 2013 Hace atrás Que es la que estás repartiendo O si la utilidad Viene de 2014 En adelante Si es de 2013 Hace atrás Ni siquiera el 10% Pagaría Se va al libre De polvo y paja Es correcto Pero si es del 2014 En adelante Ahí a fuerza Se paga el 10% No hay vuelta de hoja O pagas el 10% O lo pagas Es correcto Y fíjate que ahorita Que toca ese tema No sé si recuerdas Tú cuando eso Se cambia en 2014 Todo el mundo Se empezó a repartir Considerando Que no iban a pagar El 10% Así es La juris Y la ley Es real Lo pagado De 2013 Hacia atrás No genera De 2014 Hacia adelante Si genera Entonces no importa Cuando las pagues Si tienes anteriores A 2013 Y es lo que vas a repartir Se va al libre Sin el 10% Perfecto Y si es Posterior a 2013 Estamos hablando De 2014 para acá Si lleva el 10 No importa Sea contable O sea fiscal Lleva el 10 forzosamente Ok Hay un tema César Que me gustaría Que platicáramos Digo ya vimos Las cuestiones de fondo Vimos cuestiones financieras Vimos cuestiones mercantiles Ya vimos ahorita Temas fiscales Me gustaría Ahora que habláramos De las formalidades Que la ley del ISR Nos pide Para el pago de dividendos Porque tú sabes Que las formalidades Son tan importantes Como el fondo Si bien hay gente Que dice que siempre El fondo va a prevalecer Sobre la forma El hecho es De que la ley del ISR Si nos pide Ciertas formalidades Muy particulares ¿No? ¿Cuáles son las formalidades Que según la ley del ISR Tenemos que cumplir Para poder hacer Este pago de dividendos Ok Hablamos de entrada Pues primero Tenemos que determinar La CUFIN del 77 Para saber de dónde viene Papel de trabajo Del CUFIN Del CUFIN Ese es indispensable Obviamente Algunos consideran La PTU No la consideran Bueno Sería a consideración De cada quien Y ahí tendrías tú Tendremos la oportunidad A lo mejor De darles un soporte Si en algún momento Lo quieren Esa es la primera Para determinar Y también Traer la CUFIN Arrastrando Desde qué ejercicio Lo tengo Si claro Y de hecho Desde posible La CUFIN Desde que la empresa Se construyó Es correcto ¿Por qué? Porque siempre Tenemos utilidades Aunque tengamos Empresas con 50 60 años En su momento Surgió la CUFIN Estamos hablando Del 90 para acá Sí Pero en cada uno De los ejercicios Hubo Entonces si hubo CUFIN Si no hubo CUFIN Tener los soportes De las pérdidas Es decir El contable Para saber Si teníamos que aplicar O que si no teníamos que aplicar Teníamos que disminuir Porque eso es lo que me sucedió También Hay empresas que te reitero Nada más pagan Sobre cuando hay utilidades Y no absorben las pérdidas Entonces también Tenemos que revisar Ese papel Saber Cuando tengo pérdida Cuando tengo utilidad Para poder irla cortando Esa sería la primera La segunda Reiteramos La elaboración De la entrega De los dividendos Ok Es decir ¿Cómo le voy a dar el dinero? Es correcto En este caso ¿Qué nos pide la ley? Obviamente Si lo entrego Que tenga mi recibo de Primerito El recibo de los dividendos De los dividendos Este recibo Hace rato Ya decías algo muy interesante Es decir Es que no puede ser Que te agarren Nada más El formato de recibo De nóminas y vagas Porque eso nos sirve Para eso ¿Verdad? No ¿Por qué? Porque en los formatos Que vienen Del CFDI De dividendos Si te pide El ejercicio Del cual se está entregando Para que sobre ese mismo Sepa Si te aplica La piramidación O si solamente Te aplica El 10 Es decir Tenemos que ocupar Un complemento Del CFDI Que se llama Complemento de dividendos Es correcto Exactamente Se llama ese complemento ¿Verdad? Es correcto Que ese complemento Es curioso Porque no se cuelga De un CFDI 4.0 Sino que se cuelga De un CFDI Que se llama CFDI De pagos Y retenciones Entonces Tenemos que emitirle Pero fíjate que ahí César Hay una facilidad Bien curiosa ¿No? ¿Qué pasa? Por ejemplo La empresa puede decir Voy a repartir 10 millones de dividendos Pero ¿Qué pasa si yo le saco El capital de trabajo Los 10 millones de dividendos Para pagarse los asocios En el momento? Pues puede haber problemas De liquidez De liquidez Exactamente Entonces normalmente Y por experiencia Lo que veo es que En la acta de la asamblea Le ponen Bueno Se van a pagar los 10 millones Pero se van a ir pagando Conforme haya flujo de efectivo Y durante todo el ejercicio Y durante todo el año ¿Verdad? Es correcto Entonces ¿Qué pasa con este CFDI De pago de dividendos? ¿Tendría que hacer uno Por cada exhibición Que le hago al accionista? ¿O puedo hacer uno Por todo el año? ¿Qué haríamos? Bueno Yo ahí Te recomendaría Que dependiendo Del monto Y la forma Que se fuera a hacer Si realmente El monto no es muy alto Lo vas a dar En dos o tres exhibiciones Probablemente hacerlo En la primera O hacerlo en la última O en su defecto Ir haciendo uno Cada que entregues Pero a mi recomendación Es mejorarlo en la última Sí, claro Y punto Que ahí vamos a darle El fundamento A nuestros amigos ¿No? Esto último Que nos acaba de decir Mi buen amigo César De hacer el CFDI Hasta el último Lo permite La vela miscelánea 2.7.5.4 De la miscelánea fiscal Donde dice que En el caso particular De pago de dividendos Tú puedes hacer Un CFDI Por todos los dividendos Pagados del año Siempre y cuando Este quede A más tardar El día 31 de enero Del siguiente año Es decir Todos los dividendos Que yo pague ahorita Durante el año 2023 Tengo hasta el 31 de diciembre De 2024 Para dejar ese CFDI hecho Que ampare Todos los dividendos Pero también es importante Aquí César Decirle a nuestros amigos No es que vayas a sumar Todos los pagos del año Y hagas El CFDI Sino que es Un solo CFDI En el que repites Todos los pagos Que hiciste Uno por uno Los vas detallando Uno por uno Es decir El complemento de dividendos Lo pones tantas veces Como tantos pagos hiciste Es correcto Es decir Realmente no te abarras chamba Lo que te abarras Son folios del CFDI Porque chamba No te abarras Claro Ahora Una de las cuestiones aquí es Si lo manejas a flujo Porque esa es la otra A lo mejor no hiciste 12 pagos O si hiciste 12 pagos Pues obviamente Sería repetir Ese mismo complemento 12 veces Pero que sucede Si lo entregas Cada que hay flujo Sabes que hoy tengo 500 Pues hoy lo saco Para soportarlo Ahí te va Que también sería Una decisión sensata ¿Por qué? Porque recordemos Tenemos nuestra acta De asamblea ordinaria Donde dice que puedo repartir Y la asamblea extraordinaria Si sabes que a partir de hoy Te empiezo a repartir Porque ya tengo flujo Vamos a darle ¿Vale? ¿Y qué sucede? Que cuando tú das Este proceso ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a empezar A poder jugar Con esos números Y volvemos a lo mismo Al 30 del Código Fiscal De la Federación Claro Me dice que cada que yo entrego Que tengo que tener Mis FDI Y el documento O el estado de cuenta Donde yo los pagué Le acabas de decir Muy importante A ver Entonces por repartir Dividiendo Tengo que resguardar Por 5 años El estado de cuenta Donde se vea La salida del dinero Al accionista ¿Verdad? Sí Ahora ¿Y qué pasa? ¿Tendría algún requisito Particular César? Si yo ese dividendo Lo pago con cheque En estricta teoría En estricta teoría En estricta teoría El código fiscal Me dice transferencia Que se haga la transferencia O el pago Ok En el cheque Pues volvemos a las mismas Formalidades Para demostrar Que fue el no negociable Para bono en cuenta Ok Y obviamente Nominativo Nominativo Obviamente Que es un dato Súper importante Nominativo Sí Aquí Y reitero Volvemos a lo mismo Pero antes de todo esto Tener tu soporte Que es tu acta Asamblea Ordinaria Extraordinaria Claro Vamos a Caemos en la parte La formalidad Que es lo que estamos hablando Esa formalidad Si lo voy a repartir Es que tengo que tener Un soporte Para decir Por qué lo estoy repartiendo Por qué le estoy entregando dinero Porque si no tengo acta De asamblea Ya sea ordinario Extraordinario Donde determine Que es lo que iba a hacer Y de repente Le empiezo a pagar Y hago los recibos Y llega el sede Y me dice Oye No Sí, claro ¿Cómo sé que sí Este es el resultado? O sea ¿Cómo sé que sí Es lo que estás afectando? Y muchas veces Uno de los problemas Que a veces tenemos Que a veces cambia La administración contable La financiera Y a veces no sabe Entonces Llegas El primer recibo Lo hizo el contador Que sí sabe Y luego se fue Y llegó otro Pues vamos a poner Dicen que son dividendos Pues ponle dividendos Y no validan Cuál es el concepto Entonces Para hacer todo esto Preferible Y recomendación Mejor cada que haya pagos Realizar un Un mismo Un CFDI En cada momento O como dices tú Considerar El de En uno solo Con los pagos Que se hayan realizado Pero considerando Que cada uno Debe tener ese soporte Ahora César Sí Yo he visto que En el anexo 24 De la miscelánea Donde vienen Las famosas claves Fiscales De las cuentas Contables En la sección De cuentas de orden Aparece la cuenta De Cufin ¿Qué tan importante Sería Para los temas Formales Que en mi Contabilidad electrónica Yo tenga Esos registros De Cufin Aquí es un proceso Regresamos A lo contable Las notas A los estados financieros O las cuentas De orden Deben de llevarse Forzosamente Y yo soy De la idea Que se deben De presentar ¿Por qué? Porque obviamente Sabemos que mi Cufin Y mi utilidad contable Son diferentes Entonces para reflejar Cómo es Cómo voy realmente Yo sí les digo Presenten su Cuca Presenten su Cufin Presenten su Deducción de inversiones En cuentas de orden ¿Para qué? Para que tengas El soporte De donde vienen Y obviamente Cufin Cuentas de orden De cada ejercicio Perfecto Hacer su asiento Separarlos Tener su alcance Digo al menos Yo esto es lo que manejo Así es Y yo creo que Si lo puso Y el SAT Fue por algo No nada más Porque dijo No tengo nada que hacer Vamos a ponerse Una cuenta de Cufin Reitero Cuando estuvo Este muchacho Andi Con Enrique Peña Nieto El ejercicio anterior Que dijo Pégale a los contadores En donde les duele En la contabilidad Claro Y es que Inclusive nos pusieron Ahí la cuenta De no deducibles Y ahí vamos a ponerle No deducibles Tanto Sin separar Como habíamos mencionado Cuál es la parte Pero sí es forzoso Bueno yo recomendaría Que Cuca Cufin Y deducción de inversiones Al menos en cuentas De orden existieran Para poder Hacer la conciliación Fiscal contable O tuviéramos El soporte De donde viene Cada uno de ellos Ahora Estamos hablando De cuentas de orden Entonces por ejemplo Si mi cuenta de orden Dice un millón De Cufin Y yo estoy repartiendo Ahorita 400 mil ¿Cómo tengo que cancelar Pasivo? Y ese pasivo Y ese pasivo Lo pago con el banco Una de las reglas Una de las reglas Es que se abren En pares Claro Ese es el par De dónde se genera Contra qué Y esa misma La voy cancelando Para no afectar financieros Pero Adelante La famosa cuenta De orden Deudora Y la famosa cuenta De orden Acredora Que la regla Es Tienen que tener Nombres parecidos Por ejemplo Cufin Cufin Acumulada Y la contracuenta De la mejor Utilidades fiscales Por repartir O acumulación De Cufin O acumulación De Cufin Etcétera Entonces por ejemplo Si yo Si mi Cufin Actualizado Ahorita vale un millón Yo cargo un millón A la deudora Y abono un millón A la deudora Entonces Si voy a repartir 400 mil Tengo que hacer El inverso El inverso Le cargo a la deudora Los 400 mil Para que disminuya Ese millón Y le abono A la deudora Para que disminuya Ese millón Claro Y reitero Aquí Y recordando Que si Cuando tú los pagues Te va a afectar Al banco Contra la parte Que tú generaste Esos mismos 400 mil De cuenta de orden Los afectas Contra la utilidad Del ejercicio Que vayas a afectar Generando el pasivo Para que cuando tengas El dinero Se pague Entonces estamos hablando De realmente Si lo vamos a decir Muy seco De dos asientos Claro El asiento Que si te afecta Al balance El que Como bien lo dijiste Hace rato Cesar Está El cargo A la utilidad De ejercicio anteriores Por el monto Del dividendo Con el abono Al banco Y en su caso La provisión Del impuesto Y el segundo asiento Que es el que Corresponde A la cancelación De la cuenta Del cachito De la cuenta de orden De las cuentas De orden Que le estamos pegando Wow Entonces fíjate O sea Cuantos detalles Y fíjate Que esto Se ve Por ejemplo Me tocó Una empresa Que repartió Utilidades No repartió Cufín Repartió utilidades Entonces agarró Cuanto tengo De este año Y de este año Y de este año Y todo se lo comieron Se les olvidó Manejar La piramidación La reserva legal Ah ok La PTU O sea Lo que había de utilidad Fue lo que repartimos Y se han secado Chin Qué grueso Obviamente Obviamente reitero Es para nuestros amigos Que nos acompañan Si tengan en cuenta Este tipo de situaciones No el hecho De que tengamos Una utilidad De 100 mil pesos Contablemente Significa Que es lo que podemos repartir Vamos a considerar Todos esos aspectos Y pues obviamente Cualquier cosa Sabes qué Podemos ayudarles Ok Pues César El tiempo vuela Ya estamos Casi por cerrar el programa Claro ¿Qué recomendaciones De manera generada A un gran resumen Le podrías dar A nuestra audiencia Sobre reparto De los dividendos O sea ¿Qué les recomendarías? O sea ¿Qué les dirías? Yo te recomiendo Te aconsejo esto Bueno Lo primero que tienen que hacer Es tener bien su contabilidad Revisar su contabilidad A fondo Tener sus actas De asamblea Ordinarias Donde reflejemos Cuál es la utilidad O cuál es la pérdida De cada ejercicio Ok Obviamente Llevar su papel De trabajo Cufín Contra utilidad Contable Perfecto Y ya que tengan eso Cuando se decreten Determinar Obviamente El reparto De dividendos En la parte De un acta De asamblea Extraordinaria Van a decir Oye ¿Por qué Acta de asamblea Extraordinaria? Porque recordemos Que hay una disminución De capital Entonces Al momento De hacer esa disminución De capital Tiene que ser Una extraordinaria O sea La primera La ordinaria Tú dijiste Sabes que esta es mi estado De resultados Ya está firmado Por la asamblea Los socios Lo determinan Lo aceptan Estamos de acuerdo Entonces ¿Cómo la vamos a repartir? Bueno Cuando se reparta Hacemos la extraordinaria Si sabes qué Del ejercicio tal Vamos a repartir Tantos dividendos Ese sería El tercero El cuarto Sería que si tengan Un soporte Técnico Para poder realizarlo ¿Para qué? Para que no nada más Lo entreguemos Por entregarlo Y aquellos que ya lo entregaron Que tengan un soporte O que puedan resolver Para tener un soporte Para decir Por qué se entregó De esa manera Ok Uno de los temas Muy importantes Y eso es importantísimo El que sin este tema Si ustedes no tienen Este soporte O si no se tiene Este soporte De las actas de asamblea La Cufin Y ustedes entregan dinero Automáticamente El SAT Me lo considera Dividiendo ficto Y me lo va a piramidar Forzosamente Para que quede bien claro Para nuestros amigos ¿Qué otros conceptos Podrían considerarse Dividiendo ficto? A ver Ya hace rato dijimos Los préstamos Los préstamos Que no pague el socio Y que no le cobres intereses Los no deducibles Noducibles Que beneficien Al socio Al socio ¿Cuál otra? Las utilidades presuntivas Las presuntivas Determinadas por la autoridad Y los ingresos Los ingresos No registrados En contabilidad Y las compras Registradas No efectuadas Es correcto Estamos hablando En las compras No efectuadas Los famosos Comprobantes De Gastos inventados Claro A lo que voy Es que Inclusive Fíjate que Por parte del 69D Cuando tú tienes Una Una deducción Te la quita Pero sí te la puede considerar Porque estás metiendo Una deducción Claro Sí Y otra En la parte De la presuntiva Volvemos a lo mismo Si no tenemos Un soporte De por qué se entregó Por qué se dio el dinero De parte del socio Porque eso es lo que Ahí vamos a comentar En algún momento Y ya vamos para cerrar ¿Qué pasa cuando el socio Está aporte y aporte Y no tiene otra Fuente de ingresos? La determinación Presuntiva es que Es de lo mismo Que se está generando Que es con lo que Está aportando Por eso te lo considero Como presumptiva Como de debiendo ficto Es decir Estamos hablando De que El socio probablemente Cobró sin factura O cobró Unes dinero sin factura Y lo están queriendo Maquillar Como una aportación De capital O un préstamo Del socio ¿No? Ajá Exacto Exacto Y fíjate que El proceso más fuerte Y reitero Las aportaciones Para futuros aumentos De capital Cuando hacen Ese tipo de situaciones Que no están protocolizadas O no hay razón de ser El SAT también Me las considera A ver ¿Por qué lo estás considerando? Porque lo estás metiendo Y cuál es el alcance Que le puedo dar Fíjate que interesante Esta parte ¿No es ser? Porque Y aquí vamos a decirlo Con todas sus letras Para aquellas empresas Que compran facturas Que terminan diciendo Porque Regresan el dinero Ah pues ahí te va Te lo voy a depositar En la cuenta De la accionista Y obviamente Y obviamente Como le estás sacando Flujo de efectivo A la empresa Pues la empresa En algún momento Te va a pedir Ese flujo de efectivo Oye es que no tenemos Para pagar a un proveedor O no tenemos Para pagar la nómina El accionista No te preocupes Ahí te va como préstamo Bueno El accionista Tiene realmente Actividad económica Para soportarlo Porque si no Pues que crees Ingreso productivo Para la empresa Y dividiendo efecto Para el accionista Y fíjate que Una de las cosas Que está haciendo ahorita El SAT Porque es lo que Platicábamos Nada más para cerrar El tema Por eso ahorita Te está pidiendo Que le digas Dónde vives Para qué Para que empiece A generar los documentos De determinar Instituciones bancarias Contra dinero Que supuestamente recibes Si acá dice Que tienes más que acá Ahí es donde Te va a llegar La diferencia Claro ¿Verdad? Y fíjate que Esto soportado Con lo que se publicó Apenas en días pasados El famoso Reconocimiento De México De los acuerdos Internacionales Para evitar La erosión De la base tributaria Que esto que acabas De decir Es lo que hacen Por ejemplo En España ¿No? ¿Por qué Por ejemplo En su momento A Messi A Shakira A Piqué Y a varios futbolistas Se los hacen Por ejemplo A ver Según tus ingresos Como futbolista Tienes tantos millones Pero vives De acuerdo Con estos millones ¿Dónde está? Es correcto ¿Dónde está? Y eso Se va a volver Una realidad Aquí en México Para eso lo Reconocieron Para que eso A ver César ¿Cómo andas de traje? ¿Cómo traes zapatitos Cuadra? ¿Y cómo traes Un veloj Cartier? Si me dices Que ganas Diez mil pesos Nada más A la quincena Al mes ¿No te alcanza Para eso? A ver César Ven y explícame ¿Dónde salió? ¿No? Exactamente Y reitero Eso es a lo que vamos Es el siguiente paso Con eso cerramos La pinza De todo lo que llamamos Digital Vamos a comparar Ingresos bancarios Contra origen de ingresos Así es Y si hay discrepancia Me vas a decir ¿Cómo? Y reiteramos Paga la sociedad O pagas tú Que al fin y al cabo La sociedad Tú la estás financiando Solventando Entonces vas a terminar pagando Entonces hay que buscar Otras estrategias Hay que hacer las cosas Más formales Más directas Para poder Cerrar este tema Y estar bien blindados Para este tipo de temas Y recordarle a nuestros amigos Que eso es lo que ahora Le llaman la famosa Inteligencia artificial Aplicada A los impuestos ¿No? Que es que La inteligencia artificial Determine Cuál es tu Tu modus de vida Cuánto cuesta Tu modus de vida Y comparar Contra lo que estás declarando ¿No? Es correcto Es decir Si tú traes un Audi Pues que Tengas ingresos suficientes Con el que demuestres Que pudiste comprar el Audi ¿No? Entonces Ese tipo de cuestiones Son las que Vamos a tener Entonces Los dividendos Pueden ser una Una parte importante De justificar De dónde salieron los recursos Es correcto Porque también Yo conozco empresas Que Llevan toda la vida Y nunca han repartido Dividendos Y desde entonces ¿El socio de qué vive Si nunca ha repartido Dividendos? Si no No está en el Consejo de Administración No tiene un salario No tiene otro ingreso Y resulta que Y resulta que nunca Le ha dado dividendo Entonces ¿De qué vive el socio? No Y lo más canijo Al contrario Fíjate que Hay socios Que ganan 30 mil pesos Y se van a Europa Tienen terrenos Tienen vehículos Interlomas Sí Y con 30 mil pesos Les alcanza Digo Haciendo ciertas analogías Pues obviamente De dónde salió O cómo hiciste Todo ese patrimonio Claro ¿Dónde quedó la bolita? Entonces Los dividendos Es una parte A considerar Cuidarla Y cualquier cosa Pues obviamente Sabes que estamos Al lado César Ahora sí que Literalmente Se nos acabó el tiempo Muchísimas gracias Tus comentarios Fueron muy importantes Para nuestra audiencia La verdad es que Te dejo abierta La invitación Como otras veces Para que Nos puedas acompañar En otro programa Para mí siempre ha sido Un gusto platicar contigo Este tipo de temas Y la verdad es que Tenemos Tienes la puerta abierta Aquí con nosotros Y pues bueno Amigos Muchísimas gracias a ustedes Por la atención Que nos prestaron Esto fue Fiscal En Serio Nos vemos El próximo mes Hasta luego Gracias